Hola buenas, las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores, la publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. El capítulo 126 no existe en la página XD. Capítulo 127. Depende, esta bala es una bomba de gasolina potente, extremadamente comprimida y solidificada, reacciona a altas temperaturas, y en el momento en que se libera, produce una gran potencia y temperatura, si, esto se puede imaginar. Tony exclamó. En este punto, Rogers y los tres estaban en una amarga batalla, y docenas de soldados suizos Zeta los rodearon. Rogers, Natasha y Aukeye también son buenos luchadores, pero no pueden competir con Alan, Thor y Tony, por lo que luchan muy ferozmente. Crackle. Un rayo cayó, y los soldados suizos Zeta que rodearon a Rogers se vieron directamente abrumados por una docena de poderosos rayos, y Thor cayó del aire con un poco de sangre en su abdomen. Luz de fuego rápido. Alan sostuvo dos pistolas automáticas boca abajo y Thor cayó una tras otra, e innumerables balas poderosas se dispararon rápidamente, despejando a los treinta soldados suizos Zeta restantes que habían rodeado, dejando este lado en un estado de seguridad temporal. Thor, ¿qué está pasando allí con el cubo cósmico? Rogers se sintió aliviado y rápidamente le preguntó a Thor. Thor, completamente incapaz de penetrar la energía alrededor del cubo de Rubik. Thor agitó la cabeza. Thor tiene razón, no podemos cerrar el portal por el momento, tenemos que tratar con estos chicos primero, hasta que 930 encuentre la manera. La voz de Tommy también llegó, y luego vio a otro dragón de armadura de hierro Chitauri volando sobre el portal, y Tommy voló hacia ese lado. Voy a atraer a este tipo grande, Alan, ¿estás listo para arreglarlo? Justo cuando Tommy se iba, la motocicleta de una dama de repente se acercó a su lado, y Banner se metió de la motocicleta con una mirada polvorienta en la cara y caminó hacia Rogers. ¿Así que la situación ya es tan mala? Alan, gracias por detenerme y no dejarme hacer más daño en el ski carrier. Banner le dio las gracias a Alan. Pequeñas cosas, todavía necesitamos tu fuerza. Alan dijo con una ligera sonrisa. Doctor Banner, gracias por venir, necesitamos una situación peor ahora. Ahora es el mejor momento para que te enfades. Rogers miró a Tommy, que ya había traído el dragón de hierro Chitauri. En realidad, puedo enfadarme en cualquier momento. Después de que Banner terminó de hablar, en realidad se transformó directamente en Hulk, y golpeó directamente al dragón de la armadura de hierro en la cabeza, y la poderosa fuerza hizo que el dragón de armadura de hierro Chitauri se diera la vuelta directamente. Al ver que el dragón revestido de hierro volcado estaba a punto de presionar el cuerpo de todos, Alan de repente cruzó las manos, y las armas y balas mejoradas por el experto en municiones pudieron explotar instantáneamente el poder de docenas de balas al mismo tiempo en las manos del experto en municiones, produciendo un poderoso impacto en el oponente cerca del cuerpo. Debido al temor de que el arma de fuego no pudiera soportarlo, esta fuerza de impacto, de forma intermitente, pero en un periodo de tiempo muy corto, varias erupciones, mostrando un impacto de varias etapas. Mientras se jugaba el disparo cruzado de Alan, y luego en los ojos conmocionados de todos, un impacto poderoso de varios segmentos en realidad derribó directamente al enorme dragón guerrillero de hierro, y se deslizó fuera del suelo durante una larga distancia. ¿Es esto lo que pueden hacer dos pistolas? Aukelle dijo con una cara confusa. Tú no puedes, pero yo puedo. Alan se puso de pie con orgullo, y el orgullo en sus ojos era obvio para todos. Después de resolver el dragón de hierro, varias personas se pararon espalda con espalda, y esos Chitauri que perdieron un dragón de hierro también rugieron hacia ellos. Las casas circundantes estaban llenas de soldados suizos Chita, el cielo también estaba densamente lleno de las máquinas voladoras de Chitauri, y el dragón blindado de hierro que aparecía de vez en cuando, y los corazones de la gente estaban llenos de preocupaciones por esta batalla. El provocado Hulk gritó inmediatamente a su alrededor, pero no mostró hostilidad hacia Alan y los demás. Como se puede ver en esto, la voluntad de Baner está funcionando, y Hulk puede distinguir entre enemigo y enemigo cuando hay un enemigo extranjero. Varias personas miraron espalda con espalda, mirando la zona de Manhattan devastada por la guerra a su alrededor, todas parecían solemnes. Loki en el cielo también miró a los vengadores y dijo a la ligera. Todo el ejército ataca y los aplasta. Luego, de repente, cuatro o cinco dragones con escudo de hierro salieron del portal, y los soldados suizos Chita se llenaron como langostas. Parece que esta es una batalla cuesta arriba. Dame la orden, capitán. Mirando esta escena, Tommy dijo con firmeza. Aparentemente, en este momento, Tommy ya no era deliberado, pero entregó el mando a Rogers, el más experimentado en la guerra. El capitán miró al ejército de arriba y dijo. Bueno, amigos, en primer lugar vamos a atar estos ejércitos dentro de tres cuadras del portal, ojo de halcón, y encontrarán un punto de vista para observar e informarnos sobre los movimientos de los demás. Stark, te mantienes firme, pones un bloqueo de fuego en estos tres bloques, y absolutamente no puedes dejar que el ejército alienígena se extienda. Lleva un pedazo de Stark. Camino de ojo de halcón. No más. Tondia sintió y se preparó para llevarse a Aukeye, cuando Alan interrumpió el comando del capitán. Alan, este es un momento de crisis para el planeta, y necesitamos unificar nuestra estrategia. Rogers frunció el seño y dijo con desaprobación. Por supuesto que debe haber un plan estratégico, y esta vez tienes que escucharme. ¿Olvidaste mi apodo? Soy el rey de la guerra exclamación de cierre. Alan dijo con orgullo. ¿No es Alan? ¿Vas a tener que tomar el mando en este momento? Entonces, ¿qué dices sobre mirar tus planes? Tony se quedó sin palabras en este momento, puso los ojos en blanco y dijo. Todos los demás frunció el seño y miraron a Alan, extrañamente sintiendo que Alan no debería ser el tipo de persona a la que no le importa el panorama general. Los otros también frunció el seño y miraron a Alan, y Aukelle dijo directamente. Oye, chico, este tipo de campo de batalla del ejército es diferente de tus batallas anteriores, no tienes ninguna experiencia en el campo de batalla. ¿Conoces un pedo? El campo de batalla es mi campo de origen, solo escuchas obediente mi arreglo. Alan miró a Tony, luego inmediatamente se puso serio, y abrió directamente la boca para que el capitán y otros pudieran escuchar. Blora, comienza el modo de guerra, el área es toda el área de Manhattan, calcula el número de edificios, configura la fábrica de Interceptor, conéctate con la Reina Roja, autoriza todos los recursos informáticos y activa el modo super auxiliar. A medida que la voz de Alan cayó, el orbe de metal de repente se abrió, dividiéndose instantáneamente en innumerables orbes de metal y volando en todas direcciones, dejando a Cinco flotando en su lugar. Alan, ¿Cuáles son tus planes? Al ver esto, Tony y los demás supieron inmediatamente que Alan no estaba bromeando, por lo que no refutaron nada, sino que preguntaron directamente. Capítulo 128. Solo tienes que escuchar mi comando, excepto Tor y Hulk, envío un asistente para cada uno de ustedes, porque hay mucho que hacer esta pelota, así que dejé que ella y la Reina Roja se conecten primero para disfrutar de los recursos informáticos. Alan dijo, Cuando se hizo la bola por primera vez, solo se fusionó un pequeño trozo de cristal del cielo, aunque debido a la naturaleza especial del cristal del cielo, la bola superó con creces la velocidad de todos los demás ordenadores del mundo, pero ahora obviamente no es suficiente para requerir tantas operaciones independientes. Si algún mal manejo o retraso de la pelota es causado por la falta de recursos informáticos, se convertirá en un error fatal en el campo de batalla. Así que esta vez Alan dejó que la pelota se conectara a la conexión trasera roja del mainframe usando el host de operaciones kit cristal más grande, para que los recursos informáticos de la pelota sean completamente suficientes. Con las pelotas de tu lado, puedes compartir mi arsenal, pero muchas de las pesadas armas de fuego que no puedes usar sin entrenar, las he protegido, y luego las bolas te darán una lista de armas que puedes usar. Después de que Alan terminó de explicarlo, miró a los soldados suizos Sita que lo rodeaban lentamente e inmediatamente comenzó a dar órdenes de batalla. En primer lugar, como dijo el capitán, necesitamos atar a estas tropas a tres cuadras alrededor del portal, ojo de halcón, encuentras una altura imponente para observar, cénanos sobre los movimientos del otro lado, tus flechas las he preparado mucho, puedes usarlas tanto como quieras. Esto es demasiado bueno. ¿Qué es eso? ¿Vals? Ven, llévame. Aukeye estuvo de acuerdo, y dijo una palabra a la bola de metal flotante frente a él. Que inmediatamente se convirtió en un disco y voló con Aukeye después de saltar sobre ella. Tony, te mantienes firme, pones un bloqueo de fuego en estos tres barrios, y absolutamente no puedes dejar que el ejército alienígena se extienda. Alan volvió a mirar a Tony. Pero ahora mismo me falta mucho munición. Tony lo dijo débilmente. Ya había pensado que cuando supe que Loki tenía un ejército alienígena, ya había dejado que el doppelganger de pelota encontrara a Roddy, que estaba en una misión en Oriente Medio, y le dejaría intercambiar armadura contigo, y su armadura era toda armas después de mi transformación, y era una verdadera máquina de guerra. Alan dijo. Entonces, ¿por qué no dejas que Roddy venga? De esa manera también podemos tener varios ayudantes. ¿No puedes teletransportarte? Rogers preguntó con un brillo en el ojo. Oh, capitán, es un poco diferente. Tony miró a Rogers sin palabras. En la actualidad, mi tecnología no puede transmitir la máquina, pero su idea es buena, y no es imposible. Parece que después de la finalización de este incidente, debería estudiarla bien. Alan lo explicó cuidadosamente. La tecnología de teletransporte actual de Alan es, de hecho, incapaz de hacer la pelota para teletransportar a las personas vivas, pero en este momento Alan pensó inexplicablemente en la armadura de hombre hormiga de la armadura de hombre hormiga. Los discípulos de Landman original Dr. Pym copió al Dr. las partículas de Pym, y de hecho las han copiado y reducido con éxito la materia inorgánica, pero no sabían que no se podía usar en seres vivos. El proceso de encogimiento de los objetos de partículas de pijama es ligeramente inestable, lo que afectará la reacción química del cerebro humano, por lo que necesita una protección especial del casco. Esto es lo mismo que la tecnología de teletransporte de Alan, en el proceso de teletransportación, la transmisión de escaneo de objetos tendrá un impacto muy pequeño en las micropartículas. Una vez que se entrega a la materia orgánica, este efecto se amplifica. Entonces, ¿y si Alan llevaba un atuendo especial envuelto en todo su cuerpo? ¿Será posible teletransportar gente con éxito? Alan pensó que era gracioso, pero había que estudiarlo de nuevo. Pero Alan sabía que la ciencia estaba generalmente sujeta a ideas, y ahora que se habían pensado en los puntos clave, el éxito era inevitable con un poco de investigación. Bloate, deja que Tony y Roddy hablen, cambia la armadura y Tony comenzará de inmediato. Alan terminó de hablar y luego miró a Sol y dijo, Oh. Pide flores. Thor, tu cuerpo de dios es fuerte, tienes que encontrar una manera de arrastrarlos, convocar relámpagos para bloquear el portal, no dejes que vengan demasiado rápido, por supuesto, después de descubrir que no puedes bloquearlo, puedes actuar a voluntad. Entiende. Thor también fue directamente con el martillo, y ahora solo quedaron Rogers, Natasha y Hulk. Hulk, vez primero, solo rompe a voluntad. Alan no le pidió demasiado a Hulk, y ni siquiera se molestó en dejar que la pelota ayudara, porque Alan no estaba seguro de si Hulk podía entenderlo. Capitán, tienes fuertes habilidades organizativas, ahora necesitamos toda la fuerza, tú y Natasha en el suelo para ayudar a la policía juntos, a organizar una línea defensiva para controlar el campo de batalla del suelo, no dejes que rompan. Natasha, con las habilidades de armas que te enseñé, siempre y cuando no estén cubiertas por el fuego, no deberían golpearte. Alan lanzó dos pistolas automáticas de 500 disparos de color rojo oscuro, y Natasha las tomó rápida y emocionada, y luego escuchó a Alan decir, esta es una pistola de fuego continuo automática de 500, además de que la pelota te ayuda a cambiar las balas, lo que es equivalente a tener balas ilimitadas, lo único fundamental es tu fuerza física, he desarrollado con éxito dos tipos de energía de radiación, lo verás tú mismo en la pelota cuando llegue el momento. Cuando Alan terminó de hablar, aparecieron dos pistolas más en sus manos, un revólver y una pistola automática, y luego miró a los soldados suizos Sita volando por el cielo. ¿Y tú? Rogers preguntó, revagaré tres cuadras para jugar a voluntad, ayudaré a Tonya a controlar la propagación del ejército y me centraré en resolver el Chitauriron Armoredradon, si necesitas ayuda, llámame, te ayudaré. Alan explica, Alan, tienes que ver si algún extranjero está matando a civiles y ayudarlos a evacuar, son inocentes. Rogers dijo apresuradamente, ¿Inocente? Nadie es inocente, su debilidad es el pecado, y todo depende de la suerte sobrevivir o no sobrevivir. Alan dijo fríamente. Capítulo 129. Para los muertos y vivos Allen de estos blancos y negros, que son en su mayoría blancos y negros, ni siquiera se molestó en mirarlos, y quería morir lejos, al final, ¿Cómo podría la huella china que había sido etiquetada durante mucho tiempo en el corazón de Alan no poder ser borrada? Estos estadounidenses no quieren ver a Alan, muerto o vivo, por esto, así que ahora que Alan con fuerza le gusta quedarse en los Estados Unidos, que se provoca a sí mismo, lo mata y no necesita preocuparse por nada. Rogers estaba a punto de decir algo cuando vio a Alan sonreírle a Natasha y decir, Natasha, míralo, incluso si solo tengo dos pistolas en la mano, puedo soportar un ejército con mi propia pistolería. Después de que Alan pisó el disco y de repente despegó al aire, mirando al gran número de soldados suizos de cita a su alrededor, mirando a los civiles que constantemente gritaban y huyendo abajo, mirando las explosiones por todas partes y las calles que habían estado en ruinas y llenas de humo, Alan no pudo evitar sonreír con emoción. Este es el verdadero campo de batalla. ¡Qué fascinante! Finalmente, 24 años en este mundo, por fin puedes matar sin escrúpulos. Ja 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 ja. Disparateo de fantasía, disparos aleatorios. Alan se precipitó instantáneamente hacia la multitud de tropas de Chitauri que los rodeaban, sosteniendo sus armas en las manos, haciendo constantemente movimientos similares a los de la gimnasia y disparando salvajemente con un revólver y una pistola automática. Por un momento, innumerables balas se derramaron así a los alrededores como flores dispersas de la diosa, aparentemente disparando al azar, pero ni una sola bala cayó, cada una de las cuales golpeó a un soldado suizo cita. ¡Bum! En un instante, los soldados suizos Zeta en el cielo comenzaron a caer hacia el suelo como albóndigas bajo la olla, y sus aviones comenzaron a transbordar al azar porque no eran controlados por nadie, muchos de ellos chocaron directamente en el aire, y más se apresuraban al suelo o a los edificios circundantes para producir innumerables explosiones. El cielo se convirtió en un mar de fuego en el primer momento de la amenaza de Alan, y las explosiones en todas partes fueron tan deslumbrantes e impactantes como los ojos de Año Nuevo. ¡Ja ja ja! ¡Mata! ¡Mata! ¡Desafortunadamente no hay sangre! ¡Ja ja ja! ¡Pero no importa! ¡Puedo sentir tu vida! ¡Ja ja ja! Alan era como un carnicero paranoico y loco, y en solo unos momentos, al menos dos o trescientos soldados suizos Zeta que los rodeaban habían sido limpiados por Alan. Aunque la distancia todavía se estaba precipitando, y el portal seguía constantemente saliendo a hortadillas de innumerables soldados suizos Zeta, el shock que Alan les trajo todavía hizo que Roger Sinatasa se sorprendió. ¿Es esta tu puntería? ¡Natas también! Rogers dijo con incredulidad, y la locura y el disfrute de la masacre del ejército de Zetauri por parte de Alan lo horrorizó hace un momento. No puedo hacer eso, pero estoy seguro de que mataré más de lo que tú puedes con este escudo. Natasa se desacó los labios y comenzó a posar y disparar a la docena de soldados suizos de Zeta que ya la habían rodeado, matándolos siete u ocho segundos después. Pues oh, puedo aceptarte así, pero también puedo usar una pistola con una mano y una mano. Yo también solía luchar con un arma. Rogers dijo apresuradamente, ya sabes, por supuesto que es bueno tener un arma, y escuchando las palabras de Alan, esta bala es incluso infinita. Y... Un destello de luz parpadeó y Rogers tenía una explosión automática adicional de 500 pistola en la mano, lo que hizo que Rogers se sorprendiera, e inmediatamente puso sus ojos en la bola de metal que flotaba frente a él. ¿Vals? Gracias. Rogers dijo muy bien. De nada, señor Rogers, aquí tengo una lista de armas que puede usar, listas para satisfacer al señor si es necesario. Se emite un sonido en una bola de metal. Mientras caminábamos, Natasa, vamos allí y unámonos a la policía para poner un bloqueo. Rogers habló con Natasa a toda prisa, luego corrió en una dirección. ¿Solías correr? Justo cuando Rogers se estaba concentrando en correr, Natasa, que estaba pisando el disco, apareció junto a Rogers con una mirada extraña, y parecía una tonta al ver las esquinas de la boca de Rogers temblar, y dijo apresuradamente. Blah. Llévame volando. Está bien, señor. Rogers dio un salto, la bola de metal inmediatamente se convirtió en un disco que apareció en las plantas de los pies de Rogers para apoyarlo y Natasa rompió el aire con O. Alan, aunque lo he visto varias veces en tu vídeo de perfil, y tengo que decir que tu puntería es realmente un arte. El ojo de águila en un edificio admiraba mientras observaba al incesante arco y flecha disparar a los soldados de Chitaur y junto con la máquina voladora. Señor, hay soldados suizos Z alrededor que se han subido, con la esperanza de esquivar y lidiar con ello a tiempo. Cada vez que Aukye dispara una flecha, la bola que ha estado siguiendo Aukye lo compensará, haciendo que la luz de este lado parpadee continuamente. ¿Alguna sugerencia? Aukye preguntó sin mirar hacia atrás, y el movimiento en su mano no se detuvo en absoluto. Mi lado puede invocar el techo de alerta robot Corona para el señor Corona, que puede disparar proyectiles de energía electromagnética condensada con un alcance de 50 metros y un intervalo de 0,5 segundos por caparazón. Entonces convoca a cinco robots de acero para proteger la esquina del techo, de modo que mientras no estén rodeados de una gran cantidad de fuego aéreo, deben ser capaces de garantizar la seguridad del señor 1-6. Vol dijo, ¿Cómo se manipulan estas cosas? Estoy a cargo de usted, señor. Muy bien, entonces hazlo. Aukye asintió cómodamente, y luego continuó dedicándose al negocio del tiro con arco, y un par de ojos continuaron deambulando por el campo de batalla, recordando a los demás y buscando a Loki que más odiaba en este momento. ¿Soy peor que Allen? Roddy, o tu armadura tiene un sabor ronio. Siento que mis hormonas van a explotar. Ojalá un poco más de música. En comparación con la calma del lado de Aukye, el lado de Tony es muy animado y caliente. Vi que Tony ya llevaba una armadura negra y azul en este momento, y había un patrón estelar de la bandera estadounidense en ella, y obviamente había cambiado su armadura con Roddy. Capítulo 130. Tony voló sobre los bloques con esta armadura, oscilando entre edificios, y más de una docena de aberturas en la armadura revelaron armas de varios calibres y dispararon salvajemente contra la clase voladora de Chitauri. Estas armas incluyen ametralladoras, ametralladoras pesadas, proyectiles perforantes de armadura, obuses, ametralladoras Gatling extremadamente rápidas y varias balas de seguimiento, lo que convierte a Tony en una verdadera máquina de guerra que solo mata por detrás de Allen. Blora, solo dame munición todo el tiempo. Esto mata tan genial. Harviss, llámame al azar, que buena música. Tony estaba completamente inmerso en la batalla, e incluso comenzó a disfrutar de la batalla, y sintió que la armadura de Roddy había sido modificada muy bien por Allen. Parece que es hora de trabajar con Allen para intercambiar algo de tecnología. Tony pensó por sí mismo. Independientemente de la tecnología, al menos Alan puede ayudar a renovar su armadura de acero. Tony, es demasiado intenso para saber de tu lado, pero desafortunadamente no puedo volver. Tratas de no ser golpeado, no lo rayes, y pero yo mismo lavo mi patrionado de hierro todos los días. Roddy estaba lleno de arrepentimientos. ¿Eh? ¿P patriotas de acero? Wow, soy un patriota de acero exclamación de cierre. Tony se quedó atónito, y luego una expresión exagerada se burló en un tono bajo. 08 Oye, escucha, tu arma chine suena tan beligerante que el tanque de expertos del presidente no se siente apto para el título en su forma actual, así que cambia exclamación de cierre. Roddy explicó rápidamente que, de hecho, al propio Roddy le gustaba el apodo de la anterior máquina de guerra, pero luego Roddy pensó en algo y continuó. Por cierto, tengo un arma secreta en esta armadura, exesposa es un increíble misil de enriquecimiento de serpiente de cascabel, vi la imagen de tu lado, solo el tipo de pez de acero que nada en el cielo, te prometo que se puede hacer uno. ¿Exesposa? ¿Qué nombre tan estúpido? Recuerdo a Roddy, todavía no te has casado. Tony dijo por sorpresa. El nombre fue dado por Justin Amer, y lo desarrolló cuando estaba en la industria de Amer. ¿Justine? ¿Estás seguro de que esto funciona? ¿Lo has usado? Cuando Tony se enteró de que era de Justin Amer, inmediatamente preguntó con una cara sospechosa. Oh, realmente no se puede usar, pero afortunadamente, cuando recibí la armadura de ti y me preparé para agregar armas, llamé a Alan para que viniera, y Alan cambió a la exesposa, esta cosa es muy fácil de usar, especialmente contra los grandes chicos. Roddy actúa como un vendedor de seguros para la exesposa de Tony, y Amway. ¿Haciendo eso, ya que fue Alan quien lo cambió, por supuesto que estoy seguro de que esta vez, no llegaste a arrepentirte de Roddy. Harviss, Harviss mi música aún no es buena. Señor, le sugiero que escuche la canción del espíritu de lucha, cantada por un robot de espíritu de lucha especialmente hecho. Harviss no respondió, sino que habló con la pelota que Tony, había estado pidiendo que se pegara a la armadura. ¿Cambiar? ¿Podría ser ese robot? No todo está quemado, solo juega. Tony se deslucó los labios. No, el robot de espíritu de lucha fue desarrollado por Shen, con docenas de golpes, fricciones, vibraciones, etc. en el interior, cantando absolutamente en vivo en lugar de quemar y tocar, y la canción de espíritu de lucha, también fue inventada y especificada por el señor Alan, que puede emitir una frecuencia especial, para hacer que el cerebro vol explica. Eh, Alan. Tu robot está presumiendo. Tony se quedó aturdido durante medio día, y luego las comisuras de su boca se estremeció. Tony, escúchala, esa es la canción que te conté sobre el mundo, que tuve cuando acepté la herencia de la tecnología mecánica de otro multiverso, es muy útil. Paul, canta para él. Alan, que estaba matando profusamente, dijo con una sonrisa, bang bang bang. Lenas y campanas. Wow. Con un extraño ritmo de vibración y soplo, un pintoresco, vasto, lleno de emociones como la tragedia, la esperanza, el coraje, etc. Permaneció lentamente en los oídos de Tony. Es una canción del continente de Arad que pertenece a otro mundo, una pieza musical que representa la esperanza en este mundo lleno de magia, elementos, tecnología y diferentes razas. Es una canción que da el poder a la mecánica del reino celestial, cuando luchan contra el gobierno del rey dragón. Mientras tocaba la música, Tony sentía que todo el mundo estaba lleno de esperanza, y mientras tuviera el coraje de enfrentarla, sin importar lo que fuera, no podía derrotarse a sí mismo. En este momento, los ojos de Tony eran más firmes, y los movimientos de sus manos eran más rápidos, constantemente atravesando las calles para hacer un poderoso bloqueo de fuego contra las tropas aéreas de Tarry. El otro lado. Uf, equipo, Forca. Natasha, que acababa de limpiar una docena de soldados suizos de cita, se encorva sin aliento y se apoyó en un coche jadeando, casi levantando la cabeza para gritarle al capitán, solo para encontrar a varios soldados suizos de cita en la distancia, uno de los cuales le disparó a Natasha en el pecho. Afortunadamente, la pelota que había estado siguiendo a Natasha en el momento crítico, se dividió en una armadura suave que cubría el pecho de Natasha, para bloquear el disparo de Natasha, pero el enorme impacto aún noqueó a Natasha y cayó al suelo. Peligro, la pelota viene con una granada de gravedad y enciende el campo magnético antigravedad en Natasha. Esto es muy bueno para usar. Rogers se apresuró a apoyar, y con la ayuda de la pelota, se lanzó una granada de gravedad a la docena de soldados suizos cita que acababan de llegar allí. Butch. Sonó un sonido extraño, y el campo magnético gravitacional formado por las granadas, que estallaron una docena de soldados suizos de cita con los escombros, vehículos, etc. a su alrededor. Boom. Luego hubo una explosión, y la explosión final de la granada de gravedad acabó con los soldados suizos cita. Esta técnica de armas es demasiado agotadora, solo soy una persona común y corriente. Natasha tardó medio día en levantarse sola y decir sin aliento a 910 Rogers. Más granadas, hay granadas congeladas, granadas láser y granadas de gravedad aquí, son muy buenas de usar. Rogers dijo. Oye, capitán, realmente no es desgarrador con otra persona. ¿Sabes lo caras que son estas granadas? Te daré el precio de coste, granadas congeladas por mil dólares la pieza. Las granadas láser cuestan 100 mil dólares la pieza, y las granadas de gravedad cuestan casi un millón de dólares. La voz de Alain llegó y sorprendió a Rogers, sorprendido. Tan caro. Los pobres dependen de la mutación, los ricos confían en la tecnología. Mi armadura de acero vale casi 10 millones de dólares, y eso sin contar las armas que hay dentro. Tommy también intervino. Capitán, no necesitas tener ningún escrúpulo, esta vez todo será pagado a mi lado. Puedes construirlo. Principi. Principalmente para ver cuánto inventario de cosas, tan caras tiene por parte de Alain. No sé cuándo, el lado de Fury finalmente se conectó con la comunicación cortada por Tommy, dijo el hombre rico. Capítulo 131. Está bien, no digas que no contribuyó, te abro todo el inventario de estas granadas, pelotas, informe del inventario de granadas. Te daré un 50% de descuento. Alain dijo directamente. Mira tu mirada mezquina, sigue siendo el hombre más rico. Mi armadura y la recién construida mansión Stark no tendrán que ser reembolsadas. Tommy dijo con desdén. El almacén de fábrica escaneado. En la actualidad, el inventario de granadas es. Granadas G, 14, 130.000. 5,000 granadas congeladas. 300 granadas láser. Granadas de gravedad 32. También hay 11 granadas eléctricas que se pusieron en producción justo antes de la finalización del estudio. Ball informó con cuidado. Sé que el nuevo producto de arma lanzado por su compañía Paraguas la semana pasada es una granada de alto explosivo, que no utiliza explosivos, sino que utiliza energía electromagnética especial, y la explosión instantánea produce una potencia que no es inferior a la de las granadas explosivas altas ordinarias, y también viene con un impacto ascendente más potente. Hablando de esto, Tony continuó con una mirada curiosa. ¿Pero qué es esta granada eléctrica? La granada eléctricamente sensible es una versión avanzada del tran G, décimo cuarto, también es una bomba de energía, y como G, 14 son el uso de energía electromagnética fototérmica, pero y la liberación de explosión del cúmulo G, 14 no es lo mismo, detector eléctrico después de la explosión de la energía está en una forma dispersa de amplitud. Allen explica. Habla el idioma. Rogers intervino sin ayuda. Es decir, después de la explosión de la granada eléctrica, producirá una onda de choque de corriente de difusión, es decir, causará descargas eléctricas que son dos o tres veces más fuertes que el bastón eléctrico a las personas que las rodean. Y por un corto tiempo, ¿cualquier ataque mantendrá a la persona sometida a descargas eléctricas? En otras punto, esta granada está descargada. Oye, estas cosas son muy útiles, especialmente contra este ejército de Chitauri, pertenecen al control central semimecánico, entonces el pulso electromagnético contra ellos no está uno al lado del otro para extinguir el fuego. Tony odiaba que el hierro no fuera acero, y continuó. Pero, ¿cómo produjo viste tal punto? ¿Y está empezando la producción? Esta cosa tiene muchos usos, ¿por qué no haces más puntos si la vendes? ¿Tienes una dificultad técnica? Hablando de este némesis de la armadura de acero oriental, tonto tengo que protegerme de ello. No, esta cosa se puede fabricar en mi avance tecnológico de reacción fototérmica, pero en ese momento no me importaba demasiado esta cosa, estaba ocupado estudiando armas láser o algo así, y lo olvidé más tarde. No fue hasta la semana pasada que recordé que estaba listo para hacerlo y darle a Susan un recuento completo la próxima vez que lanzara un nuevo producto. Alan también estaba indefenso en este momento, porque los cuatro rayos y la granada eléctrica fueron olvidados por Alan, y Alan se había centrado completamente en estudiar esas poderosas armas todos estos años. Hace solo unos días recordé que lo iba a usar para ganar dinero para la empresa. Alan, que también es un francotirador de cuatro profesiones, tiene demasiadas opciones, por lo que no le importan estas dos cosas. Está bien. Pero tus orbes metálicos ya están en su lugar, ¿qué pasa con tu ejército de interceptores? Ahora la presión está empezando a aumentar. El ejército en el lado opuesto del portal es interminable e interminable, y no es una manera de seguir así. Tony vio que el ejército interceptor del lado de Alan no se había movido durante medio día, y ya estaba sintiendo la presión sobre él un poco ansioso. Tony, deberías saber que mis interceptores son consumibles desechables. Ahora que el ejército de Chitauri no ha roto nuestro bloqueo de potencia de fuego para expandir el campo de batalla, podemos aguantar un tiempo. En resumen, ahora soy el comandante del campo de batalla, solo tienes que creer en mí incondicionalmente. Paul, convoca a Natasa el robot de Hércules, esta cosa puede liberar un tipo especial de radiación para restaurar la fuerza física, el espíritu. También está el Legger de Repairer que puede desatar un rayo curativo para sanar la herida, y puedes verlo tú mismo, al menos dame otros 20 minutos, o no podemos bloquear el campo de batalla, y mi ejército de interceptores saldrá. De esa manera tenemos el mabor tiempo posible para resolver el asunto del portal. Alan explicó una frase y luego no dijo nada más, lo que preocupó a Roger Sinatasa y otros, pero al final decidió creerle a Alan. De hecho, nadie sabía que Alan sabía cómo resolver el portal desde el principio. Pero por sus ases en el campo de batalla, con el fin de acumular experiencia en el campo de batalla, mejorar sus hábitos de tiro en batallas continuas de alta intensidad y sentir la falta de armas, Alan fingió fríamente que no sabía nada. En la mente de Alan, solo hacerse más fuerte es algo que nadie puede detener. Por supuesto, Alan no podía ver caer la tierra, y Alan sabía muy bien que incluso si lo hacía todo, no sería capaz de defender este ejército de Chitauri. En cuanto a Thor y Hulk, en este momento, los dos hombres estaban en un alboroto en el campo de batalla con su fuerza física, y Thor comenzó a bloquear el portal, pero su descarga no fue infinita, y se retiró después de un minuto más o menos. Hulk confió en su poderoso rebote para moverse a través de los altos edificios, golpeando y rompiendo a voluntad. Estos dos hombres parecían ser feroces, pero de hecho, la velocidad de destruir a los soldados suizos Chita no fue muy buena, ni siquiera tan rápida como el ojo de halcón con la ayuda de la pelota. Mientras continuaban los combates, los tres grandes barrios de Manhattan estaban en completas ruinas, llenos de llamas y escombros, y la gente común se escondía en el sótano de emergencia del edificio bajo el rescate de la policía. Por supuesto, todavía hay muchas personas que llegan demasiado tarde para esconderse y están enterradas en este mar de fuego. En menos de media hora, el ejército no pudo llegar al campo de batalla en absoluto, y sólo unas pocas personas en el campo de batalla en este momento estaban tratando de controlar la situación. No puedo bloquear el campo de batalla. Aukeye miró la situación actual con condescendencia y no pudo evitar decir algo ansioso. Queda quedan 20 minutos, aguanta un poco más, aguanta un poco más. Alan, pensa en una manera. Fury también estaba muy indefenso en este momento, acababa de enviar un equipo de casas del portaaviones para apoyarlo, y tan pronto como llegó, fue bombardeado por las tropas voladoras del ejército de Chitauri. La pelota se libera, y las 10 tormentas se detienen. Además, suelta el destroyer. Deje que prueben las armas de Asgard. Alan también sintió que la situación estaba casi fuera de control en este momento, apretó los dientes y ordenó la pelota. Capítulo 132. Pero, de hecho, Alan planeó aguantar otros 5 minutos y luego guardar estas cosas, y parece que el plan en el campo de batalla nunca se pondrá al día con los cambios. Después de que Alan le ordenara que bajara, de repente aparecieron innumerables cajas mecánicas por todas las calles de Manhattan, y tan pronto como aparecieron, comenzaron a dispersarse en busca de los soldados suizos Z en el suelo. Una vez encontrados, se lanzan inmediatamente sobre él, o el robot de acero utiliza un fuerte impacto de sprint, o el destructor rojo se precipita y explota. Y hay innumerables self detonadores S, 8 que comienzan a cronometrar tan pronto como aparecen, y luego bajo el control de la pelota, se atacan en el objetivo e inmediatamente rebotan y saltan sobre cientos de metros hasta el lugar designado para detonar. Durante un tiempo, resonaron innumerables explosiones en todo Manhattan, y un gran número de edificios caían constantemente de vidrio de escombros, lo que hizo que todo Manhattan se llenara de un fuerte peligro. Detén a Alan, aplastarás a un gran número de civiles que son demasiado tarde para escapar. Rogers vio las innumerables explosiones aparecer de repente en la distancia e inmediatamente gritó de pánico. Cállate. Soy el comandante de esta guerra, y solo tienes que liderar a la policía de Nueva York para sellar las calles. Alan dijo sin ceremonias. Tú. 740. Capitán, no lo digas. Tommy dijo con una voz profunda. Todo escucha de Alan, en este momento ya no hay mucho de qué preocuparse, una vez que este lugar se pierde, simplemente no tenemos tiempo para organizar una línea de bloqueo en el campo de batalla expandido, la tierra se perderá. La voz de Nick Fury también era muy baja, pero sabía que Alan estaba haciendo lo correcto. Malta. Rogers apretó los dientes y finalmente no dijo nada más, pero desahogó toda su ira contra los soldados suizos Cita, pero frente a más y más soldados suizos Cita rodeados, Rogers también sintió una profunda debilidad. Con la llegada del ejército mecánico de Alan, una docena entera de máquinas de combate aéreo y tormentas también aparecieron por todas partes, y tan pronto como aparecieron, despearon inmediatamente y comenzaron a transbordar por las calles para estrangular a las tropas aéreas del ejército Kittari. Las manos de cada tormenta disparaban constantemente en vuelo no más lento que la ametralladora Gatling, constantemente agitando y disparando constantemente poderosos misiles de sequimiento en el pecho, lo que inmediatamente redujo la presión del lado de Tondi y Saul. Entonces, eso es el destructor del padre, Agifu. Con la oportunidad de recuperar el aliento, Thor miró hacia abajo casualmente. Como resultado, inmediatamente vi un cuerpo muy alto y mágico que parecía estar formado por muchas piezas de metal en movimiento en un momento desconocido. El gigante del acero tenía más de 3 metros de altura, estaba hecho de oro desconocido, sus brazos se arrastraban de espigas y parecía una belleza coordinada y viciosa. Esto es exactamente lo que Alan reparó a Odín. En este momento, el destructor está caminando paso a paso en la calle, siempre y cuando el soldado suizo Cita aparezca en su campo de visión, ya sea el cielo o el suelo, el destructor erigirá un rayo de destrucción para matarlo. Sí, es el destructor. Me costó toda una habitación arreglarlo y controlarlo, y ahora es mi juguete de guerra. Alan dijo a la ligera, no se preocupaba por las cosas que robaron al padre de Thor. En este momento, Alan también era un poco lento para matar con armas de fuego, y el encargo de pistolas y revólveres automáticos estaba casi completo, y estos datos habían sido registrados por la pelota. Como resultado, Alan comenzó a sacar constantemente armas pesadas que sólo el propio Alan podía usar hábilmente. Paul, convoca una versión actualizada del Predator de Corona para proteger el radio de 50 metros a mi alrededor. Agradable y agradable. En un destello de luz, una máquina idéntica a Corona, convocada por la bola de ojo de halcón, apareció frente a Alan, pero Alan sabía que era el Depredador, otra máquina modificada de Corona. A diferencia de Corona, que dispara constantemente balas de cañón de energía electromagnética, este Predador se divide inmediatamente en 8 partes cilíndricas tan pronto como aparece. ¡Guau! Posteriormente, los rayos compuestos de energía electromagnética azul-blanca se emitieron inmediatamente desde cada uno de los 8 cilindros, y se agruparon en extremadamente pequeños, 50 metros de largo, como pequeños y largos averes de luz. Luego, los 8 cilindros comenzaron a girar alrededor de Alan en una trayectoria específica, y cada pulgada dentro del rango de Alan se escanearía cada segundo. Es decir, nada puede acercarse a Alan ahora, a menos que pueda resistirse al corte de esta luz como Hulk, que se volvió muy poderoso en primer lugar. En el edificio opuesto, convoca a la batería de Viper y la batería de Oviper, para bombardear a las fuerzas aéreas enemigas. De esta manera, el lado opuesto está destinado a atraer a un gran número de enemigos para destruir la torreta, y estos son nuestros objetivos para destruir la torreta. Alan, que ya había aterrizado en el piso superior, miró a su alrededor la luz electromagnética que se protegía, frunció el seño. ¿Cómo saco mi arma de esta manera? Dame una posición con un alcance de 4 metros. Y vuelve a encender la red de protección electromagnética, para bloquear los rayos frente a mí. Cálculo de la trayectoria. Después del cálculo, hazlo ahora, señor. Así que los rayos alrededor de Ejen, comenzaron a extenderse lentamente hacia afuera, dejando un alcance de 4 metros, y de repente apareció un campo de fuerza invisible frente a Alan, y tan pronto como el rayo golpeó ese lado, se truncó. Pronto, dos torretas aparecieron de repente en el edificio frente a Alan, y luego solo para ver que las dos torretas, comenzaron a disparar bolas de energía rojas una tras otra, para golpear a los pilotos de Chitauri en el aire. Entre ellos, el cañón de Oviper también disparará rayos rojos de vez en cuando para barrer por el aire, destruyendo instantáneamente a más de una docena de pilotos de Chitauri. La aparición de estas dos torretas atrajo inmediatamente la atención de Loki, y al ver cada vez más ejército de Chitauri viniendo del portal, Loki ya tenía una sonrisa en la cara, pero también débilmente incómodo. Especialmente después de ver al destructor aparecer en el suelo, Loki se volvió cada vez más incómodo. Ve a deshacerme de esos dos fuertes. Loki vio que estos soldados suizos de Cita, no habían podido derribar ni siquiera a uno de los vengadores de Tommy durante tanto tiempo, e inmediatamente ordenó en silencio al ejército que atacara el fuerte. Pero no sabía que esto estaba en los brazos de Alan. Solo para ver a un grupo de soldados suizos de Cita pululando desde la distancia para lanzarse al fuerte, pero en este momento, Alan en el techo frente al fuerte ya había hecho los preparativos. Capítulo 133. Lanzador lanzador. Alan saca algo similar a un lanzagranadas. De hecho, no es lo mismo, los dos son lo mismo, pero las cosas que se lanzan son diferentes. Al ver que Alan no apuntó en absoluto, y casualmente apretó el gatillo en el lado opuesto de la cabeza, todos pensaron que Alan se había desmayado y había cometido un error, incluso los soldados de Citauri lo pensaron. Un aguijón de aproximadamente un metro de largo fue disparado por Alan y llegó a las cabezas de los pilotos de Citauri que pululaban e inmediatamente se partió en los ojos asombrados de otros que lo vieron. Después de dividirse, al igual que los misiles Jericó de Tom de antes, se convirtieron en un montón de pequeñas bombas de seguimiento dispersas directamente y luego todas se sumergieron en estos casi 100 soldados suizos Cita que habían llegado a la batería no muy lejos. ¡Bum bum! Se formó una explosión de reacción en cadena, y todos los pilotos suizos Z frente a ellos fueron aniquilados. Sin embargo, surgieron más soldados suizos Cita y querían seguir destruyendo el fuerte. Parece cierto que los soldados suizos Z no tienen miedo de la muerte. No, solo están siendo controlados. Alan murmuró, y frente a más soldados suizos de Cita se estrellaron, Alan inmediatamente sacó el láser radiador de plasma y lo cruzó casualmente contra el cielo, e inmediatamente acabó con estos soldados de Citauri. Alan luego usó todas sus armas pesadas, cañones láser, lanzallamas enfocados, lanzagranadas, ametralladoras M-137 Grimimas. Este es el intento de Alan de encontrar algunas de las deficiencias de estas armas pesadas en el uso del campo de batalla para que se puedan mejorar muy bien. No, no se debe decir que es una desventaja, estas tecnologías se transmiten después de miles de martillos y martillos de la puerta del francotirador celestial, y son muy perfectas en sí mismas. Es solo que Alan, que es un gran general y competente en transformación, sabe que cada francotirador tiene los hábitos de cada francotirador, como la posición de sujeción de armas más cómoda que todo el mundo piensa que es la más cómoda. Los francotiradores del reino celestial, especialmente aquellos que han alcanzado el nivel de grandes generales, harán lentamente cambios menores en sus armas a través de asesinatos brutales en el campo de batalla, para que estén más en línea con su propio uso y conviertan completamente sus armas en las suyas propias. Alan está haciendo lo mismo ahora. Por supuesto, había muchos soldados suizos Cita que querían atacar a Alan, pero todos fueron aniquilados por los rayos que rodeaban a Alan. Mientras repelía a los pilotos de Chitauri que querían destruir las torretas que mataban constantemente, Alan ocasionalmente usaba armas pesadas para ayudar a sus compañeros de equipo a distancia. Como puedes ver, la isla de Manhattan de Nueva York se ha convertido en un campo de batalla, y el ejército aún no ha llegado y solo unos pocos superhéroes están tratando de controlar la situación. Una reportera en medio de las ruinas dijo con incredulidad a los soldados en el cielo y algunas escenas de batallas cercanas. Tengo que decir que nunca he visto una escena como esta en mi carrera, es llena de gritos, sangre, ruinas y desesperación. Sabemos muy poco sobre el grupo que intentó llevar a la multitud a la resistencia, y pudimos reconocer al multimillonario, Iron Man Tony Stark. M. Magnate Industrial, propietario de una empresa paraguas, el hombre más joven y rico del mundo, Alan Amer. Alan Amer ha hecho la mayor contribución a esta batalla, su increíble asistente inteligente está ayudando a todos, y solíamos ser muy críticos con las empresas paraguas que se especializan en el tráfico de armas, pero ahora solo quiero decir que es bueno tener estas armas. Pero aunque Alan Amer no parece cansado ahora, está claramente superado en número y sus armas siempre son útiles, y solo puede apoyar a sus compañeros de equipo tanto como sea posible, pero hay más y más enemigos. O la presentadora llamada Kenyake se arriesgó un gran riesgo en el campo de batalla y llevó a un fotógrafo a hacer transmisiones en vivo para el mundo. Loki sudó fríamente en el cielo, y se apresuró a regresar a la mansión Stark, por miedo de ser visto por Alan, mientras que al mismo tiempo una fuerza hizo que Loki cerrara lentamente los ojos y su espíritu se conectó a un planeta desolado. Oh. Pide flor eso. ¿Es de eso de lo que estás hablando un poco de resistencia? En la oscuridad, una figura encorvada rugió enojada a Loki. Tu ejército carece de poder de combate de alta gama. Loki rugió enfadado. Nuestros soldados no tenían miedo y eran aceptados heroicamente para ser asesinados en la batalla. ¿No eres un rey? Entonces los llevas, tienes el cetro en tus manos, eres el príncipe de Asgard, para resolver al niño que constantemente usa la tecnología para matar a mis soldados. La figura decía. Esto. Loki se retiró directamente de este estado, escondiéndose en la mansión Stark y mirando a Alan, que había aparecido bajo el portal, como el dios de la guerra, y regañó en su corazón. Y ve a tu MB, dices lo increíble que es tu ejército, lo poderoso que es Thanos, y lo dejas luchar contra este chico. Depende. En este momento, la cara de Loki era extremadamente fea, sintió que esta vez tenía miedo de que si perdía, ¿qué era este Alan? ¿Cómo podría la potencia de fuego ser tan feroz? Sin embargo, a medida que el campo de batalla continuaba, Loki se relajó lentamente, solo para volverse un poco feo cuando vio que la batalla se estaba volviendo más valiente, como una máquina de matar. Los otros, por otro lado, habían comenzado a cansarse, y frente a los interminables, como las langostas que salen constantemente del agujero de gusano, el abrumador ejército de Chitauri, no podían evitar sentirse profundamente impotentes. No, si seguimos así, incluso con Alan y la pelota, no podremos aguantar mucho tiempo. Aukelle giró la cabeza sobre el techo para ver que la cuarta corona, que había sido reemplazada, también había sido destruida por varias cubiertas de fuego de Chita e Suiz, y suspiró involuntariamente. También estoy a punto de morir, este crecimiento de radiación de la fuerza física y el espíritu no puede mantenerse al día con el consumo de esta batalla de alta intensidad. Natasha dijo preocupada después de un disparo un poco sin aliento que dispararía a un soldado suizo Chita. Pero aún así, algunos soldados suizos más de Chita se apresuraron de inmediato, dejando a Natasha sin tiempo ni siquiera para respirar. Capítulo 134. Bang. Un escudo voló desde la distancia, enviando instantáneamente a los soldados suizos Z que rodeaban a Natasha volando, y en la distancia Rogers le dijo a Natasha con el mismo aliento. Este lado se me ha entregado, eh, parece que debemos encontrar una manera de resolver el tema de la matriz de teletransporte. Iré a ver el portal allí. Natasha olfateó. Incluso el martillo de Thor no puede romper la defensa energética del cubo cósmico, incluso si vas, ¿qué puedes hacer? Rogers dijo. Tal vez no tenga nada que ver con las armas, iré a ver y diré, de lo contrario solo podemos perder. Natasha vio como cada vez más el ejército de Chitauri descendía, murmuraba y luego decía en el comunicador. Nuestro hombrecito, cúbreme si tienes tiempo. Bolas, vete. Wosh. Natasha acababa de terminar de hablar sin la más mínima duda, y saltó sobre el disco de cambio de pelota y voló hacia el edificio Stark. Déjame a mí, ahora es casi el límite, tiraré lo último que he preparado, y luego depende de Providence ganar o perder la batalla. Alan fingió no ver ninguna esperanza en absoluto. Alan, podemos aguantar hasta ahora, todo depende de ti, para perderte acompañaremos para perder. 05 Rogers miró firmemente a Alan con una mirada de determinación. Estate seguro, no estoy desanimado, he preparado un último plan, y lo miraré si no puedo hacerlo. Alan se rió. ¿Piensa en cómo cerrar el portal? Por cierto, mis 10 exesposas han terminado durante mucho tiempo, aunque maté a 10 dragones de armadura de hierro, y pero hay muchas más. ¿Y tu planta de producción en realidad no tenía existencias de exesposa? Interrogación de cierre. Llegó la voz quejándose de Tony. La exesposa producida en la fábrica de producción que mi hermano había establecido antes, y todas las armas que inventé en mi parque industrial fueron producidas. Alan explicó una frase y continuó. No pensé en cómo cerrar el portal, pero la forma de ganar no es necesariamente esta, este soldado suizo Cita es un semimecánico que deberías haber conocido durante mucho tiempo, así que ¿dónde está el lugar para controlarlos? ¿Quieres decir, pero, ¿cómo se puede hacer esto? Tony se sorprendió e inmediatamente miró a través del portal, luego miró con incredulidad. Os he dejado aguantar tanto tiempo. Como comandante del campo de batalla, por supuesto, lo que pienso no es sólo cómo perseverar, sino también cómo ganar este campo de batalla y difundir el prestigio de nuestra tierra. Alan dijo con orgullo, y luego inmediatamente comenzó a actuar. Eso es todo. Bola, arrastra todos los bloqueadores, calcula el número total de soldados suizos del cielo Cita, envía interceptores para interceptarlos, y todo lo demás está en formación para abrir el módulo de energía de reacción ligera para conectarme, bloqueando el portal por mí. En ese momento, Alan estaba sentado una vez más en un cómodo trono de plata, con vistas al campo de batalla desde el aire como un general intrigante. La gente que ve la transmisión en vivo en todo el mundo no sabe por qué se sienten tan aliviadas al ver el gesto de Alan. De repente, la gente que veía la transmisión en vivo en todo el mundo se dio cuenta de que innumerables luces parpadeaban en cada recepción y techo de Manhattan, y luego la pantalla cambió a la vigilancia por satélite. Mirando hacia abajo a Manhattan desde arriba, en las tres cuadras del campo de batalla actual, aparecieron innumerables puntos de luz brillantes. Todo el mundo miró de cerca y reconoció de un vistazo que era un dispositivo mecánico circunferencial de 20 metros de diámetro que Alan y Hulk habían convocado durante la batalla. Estos puntos brillantes de luz provienen de la luz azul emitida en el centro del dispositivo. Todos deberíamos saber que esos puntos de luz son portales. Dios mío, ¿cuántos dispositivos de transmisión hay? Y la estimación preliminar es que debe haber cientos, ¿verdad? La reportera que le suspiró y mostró una mirada de esperanza. El cálculo está completo. En este momento, el ejército de Chitauri que invadió desde la puerta espacial todavía tiene unos 15.000, y el número de interceptores es de 20.000. Junto con el ejército de Chitauri que todavía está enviando tropas y desgaste accidental, solo 3.000 interceptores pueden conectar módulos de energía. Sin embargo, después del cálculo, es suficiente para bloquear el portal. Firewise. Muy bien, entonces vea por ello. Saqué del ejército de Chitauri de la tierra. Alan agitó una gran mano en el trono de plata, e innumerables interceptores salieron corriendo de las 100 fábricas de interceptores de abajo como langostas hacía el ejército de Chitauri por todas partes. Al mismo tiempo, después de que todos los interceptores estuvieran fuera, un equipo de 3.000 interceptores estuvo bajo la cubierta de otros interceptores para formar una formación. Entonces cada interceptor comenzó a emitir energía caliente, y luego la energía entre los interceptores comenzó a conectarse, e inmediatamente formó una pared de cuatro lados de alta energía térmica hacia la puerta de teletransportación. En el camino, todos los soldados suizos Chita que encontraron que salieron corriendo se estrellaron contra el muro de energía de alto calor rojo-naranja y se rompieron inmediatamente, y algunos de los soldados suizos Chita atacaron hacia el muro de energía, pero no hubo efecto. Al mismo tiempo, se escucharon innumerables explosiones en todo Manhattan, solo para ver que bajo el impacto del avión interceptor tipo langosta, los soldados suizos Chita que acababan de correr por el campo de batalla para destruir frenéticamente una postura de intruso fueron limpiados al instante. Esta escena hizo que Loki en la mansión Stark pareciera aterrorizado, y se apresuró a encontrar un lugar para esconderse, solo para ser volado en la mansión por una flecha del ojo de halcón que había estado buscando a Loki, y Hulk saltó hacia ella. Basta, hormigas, yo soy dios, para que no sea enjambre por un grupo de hormigas. Loki rugió salvajemente cuando vio entrar a Hulk. Antes de que pudiera terminar de hablar, fue arrastrado por Hulk y golpeado contra el suelo. Después del hecho, Hulk se aceró. El dios del viento. 617 Allen también se sentó en el trono y observó a través de la pelota que la columna vertebral de Loki había sido aplastada, varias costillas se habían roto y se habían hecho varias fracturas aplastantes en sus manos y pies. Se estima que durante un tiempo y medio no podrá recuperarse. En este momento, Tommy también era un poco incapaz de aguantar, su fuerza física era solo de gente común, una batalla de tan alta intensidad, que experimentó por primera vez, y ahora apenas se aferra. Ahora que no había enemigos, se sentó y abrió la máscara para respirar, pero sus ojos seguían mirando directamente al portal para ver lo que Alan estaba haciendo. No solo Tommy, sino también Thor, Rogers, Aukeye, Natasha e incluso Hulk se sintieron aliviados al mirar al Interceptor de este lado del portal. Todo el mundo alumbraó salvajemente después de la conmoción y luego contuvo la respiración para ver lo que Alan ameraría al final. Al mismo tiempo, en la sala de mando del portaaviones Schild, Hill le dijo a Furi con una cara solemne. Vos, los representantes de varios países ya te están esperando. Veo. La cara de Furi de repente se puso fea, y cuando caminó hacia su oficina independiente, vio a los representantes de los cinco miembros permanentes en cinco pantallas. Capítulo 135. Comandante Furi, los miembros del Consejo de Seguridad Mundial han tomado su decisión por votación de emergencia. Un representante dijo en voz baja. Sabía qué decisiones estúpidas tomarían, así que decidí no apajarlos. Furi dijo en voz baja. Comandante, tu portador del cielo está más cerca del campo de batalla, da la orden, debes obedecer la orden. Esa es la isla de Manhattan, caballeros, a menos que mi equipo no pueda detenerlos, no usaré una bomba nuclear. ¿Y no ves que el enemigo invasor ha sido completamente destruido? Es solo temporal, y todos sabemos que interceptores son consumibles desechables. Ya no pueden detenerlo, y a juzgar por la vigilancia en el satélite, el número de soldados suizos de cita seguirá creciendo si no bloquean la puerta espacial, e incluso el Alan más asesinado de su grupo solo ha matado a más de 10.000 antes. ¿Qué pasa con los demás? ¿Decenas? ¿Cientos? Si no lo detienes, es demasiado tarde, y entonces todo terminará. HMM, si lanzas una bomba nuclear, realmente está terminada. Fury se rió y luego apagó directamente la comunicación, ya no prestando atención a sus órdenes, las órdenes generales y militares no se ven afectadas, pero pero la gestión de la sociedad moderna es tan simple. Incluso si Fury no fuera un pájaro, podrían dar una orden de ataque directa, y Fury lo sabía, por lo que inmediatamente le pidió a Il que comenzara a monitorear los movimientos de los aviones en el portaaviones esquí. Como resultado, la orden de Fury de ser despedido vino instantáneamente del portaaviones del cielo, y dos aviones despegaron, uno de los cuales fue disparado por la fuerza por Furia con una bazooka, y el otro desapareció en los ojos enojados de Fury. Así que Fury solo puede contar rápidamente las noticias al lado de Alan para ver si hay algo del lado de Alan. En el lado de Nueva York, en el Centro de Atención Mundial, el muro de energía unido por 3.000 interceptores está avanzando rápidamente hacia la puerta del espacio, y el lado de Alan también se ha movido de nuevo. Desbloquea el equipo satelital, suelta bombas cuánticas, calcula rutas, objetivos, y la nave madre Chitauri. Un dispositivo conectado a un satélite tecnológicamente sofisticado fuera de la atmósfera comenzó a separarse del satélite, y luego la cola estalló en llamas y se precipitó hacia la atmósfera. ¿Atacar naves maternas enemigas? Pero, ¿se puede hacer? ¿Y si me detienen? Ojo de halcón murmuró desde la azotea. Vamos todos corriendo a Stark Mansion para encontrar una manera de ver si podemos resolver el problema del portal. Ya sea que Alan gane o pierda, todo necesitamos resolver el problema de los portales. Rogers pisó el disco de metal y se apresuró hacia el edificio Stark, y los demás se reunieron hacia el edificio. Oye, ¿puedes oírme? Alan, hay una bomba nuclear por aquí, tienes que encontrar una manera de resolverla. La voz de Nick Fury estaba aturdida en este momento. ¿Una bomba nuclear? Maldita sea. Aaron, ¿tienes alguna forma? Rogers preguntó con una cara fea. Mi lado necesita concentrarse, Tony, vete y arreglarlo. Simplemente lanza la bomba fuera de la atmósfera, o espera hasta que mi lado logre lanzarla directamente al otro lado del portal. Alan dijo. Ahora que la bomba cuántica de Alan se ha desbloqueado, si no la lanzas en el lado opuesto, ¿dónde lanzarla? Y Alan quiere ganar la guerra con su propia tecnología, en lugar de cerrar el portal directamente. Pero no tengo suficiente energía, Alan, sabes que mi reactor ARG regenera energía de forma autónoma no tan rápido. Thor, Thor, ven y échale un vistazo, mi traje puede absorber los rayos. Tony dijo apresuradamente. Te has desmayado Tony, llevas la armadura de Roddy, date prisa y ponte en contacto con Roddy para cambiar la armadura. El capitán Rogers se detuvo. Hay tantas cosas, que no hay energía utilizada en este lado de la pelota, la pelota, enciende la transmisión de energía y envía el 30% de tu energía a Tony. Alan dijo sin palabras. Está bien, señor. La pelota junto a Tony dijo una palabra e inmediatamente se unió a la armadura de acero de Tony, y Harviss detectó inmediatamente la transmisión de energía e inmediatamente dijo. Señor, la energía del reactor está empezando a crecer, 15%. 25%. Oh, 40%. 80%. 140%. La energía deja de crecer. Oh. Pide floreso. Genial. Harviss, intensifica la potencia del propulsor, voy a recoger la bomba nuclear. Con la energía, Tony inmediatamente explotó en el aire bajo sus pies. Paul, ¿cuánto tiempo falta para que el interceptor alcance su límite? ¿Qué pasa con las bombas cuánticas? Alan preguntó mientras miraba la pared de alta energía de calor formada por los interceptores que se habían apresurado hacia el portal. Al interceptor le quedan 25 segundos para alcanzar la carga máxima. Las bombas cuánticas llegan al portal en 5 segundos. Sin embargo, se detectó que la nave madre de Chitauri opuesta comenzó a condensar energía poderosa, según los cálculos, el valor de energía todavía tiene 15 segundos para alcanzar el límite, una vez que entra en erupción, es probable que el módulo de energía de reacción ligera no pueda resistirse. Mientras la pelota hablaba, la nave nodriza de Chitauri a través del portal comenzó a extender un enorme puerto de cañones, y Alan estimó que sólo el bosal tenía varios kilómetros de diámetro y era un verdadero cañón de energía de clase nave estelar. Al mismo tiempo, la bomba cuántica en el cielo que acababa de atravesar la atmósfera rugía rápidamente, y unos segundos más tarde, llegó al cielo sobre Manhattan y corrió hacia el portal. Separa el enlace del módulo de energía fototérmica, forme una red protectora capa por capa alrededor de la bomba cuántica y asegúrese de proteger la bomba cuántica del ataque de esos soldados suizos cita. Alan miró atentamente la situación en el lado opuesto del portal, en este momento innumerables tropas de Chitauri ya habían rodeado la bomba cuántica, disparando constantemente ataques para detener la bomba cuántica. Pero afortunadamente, hay módulos de energía de reacción ligera frente a ellos, pero la velocidad de estos interceptores obviamente no es tan rápida como las bombas cuánticas, y si continúan formando una pared de energía, serán golpeados por bombas cuánticas primero. Esta es una debilidad del interceptor, si la formación de un módulo de energía de reacción ligera, entonces la velocidad de avance será más lenta, si es un solo interceptor, entonces la velocidad no es más lenta que la bomba cuántica. Capítulo 136. Al mando de Alan. El interceptor 3000 de repente desconectó la conexión de energía y comenzó a formar una forma cilíndrica para vaciar el medio y girar alrededor del canal central. Este es el método de lucha en el que Alan pensó en la película El juego de Ender en su vida anterior, y todos los sacrificios no estaban preocupados, y el objetivo de Alan era la nave nodriza del enemigo. Comience a informar sobre el tiempo de finalización de la condensación de energía del arma principal de la nave nodriza enemiga. Todavía quedan 10 segundos antes de que se complete la condensación de energía del arma principal de la nave nodriza de Chitauri. En este punto, la bomba cuántica ha entrado en el canal reservado por el interceptor, y alrededor de la bomba cuántica, 3000 drones envueltos en bombas cuánticas comienzan a correr hacia la nave nodriza de Chitauri. La condensación de energía del arma principal de la nave nodriza Chitauri se ha completado, y todavía hay 8 segundos de 157. Los Chitauri obviamente entendieron que esto debe ser una bomba de algún tipo de cosa increíble, y los soldados suizos cita circundantes también se enojaron, e innumerables tropas Chitauri se apresuraron a disparar alrededor de la capa protectora del interceptor rodeado en forma de cilindro. ¡Bum bum! El sonido constante de explosiones y accidentes resonó en la mente de la gente. Aunque los sonidos no se podían transmitir debido al espacio exterior, todos parecían escucharlos, y todos contuvieron la respiración y animaron en secreto a Allen. Todavía quedan 8 segundos antes de que se complete la condensación de energía del arma principal de la nave nodriza Chitauri. Señor, la primera capa de interceptores ha sido completamente destruida. La pelota informó con competente. La gente de todo el mundo ha visto esto, pero no pueden hacer nada ahora mismo. No importa, incluso si los interceptores externos son destruidos, sus restos protegerán las bombas cuánticas, calcularán la velocidad e informarán del tiempo de impacto. La cara de Allen se mantuvo sin cambios, y parecía estar descontento con los drones que se construyeron con altos fondos. El cálculo está completo y el tiempo de impacto sigue siendo de 12 segundos. No, en este caso, la bomba cuántica será destruida por el arma principal del enemigo antes de que llegue a la nave nodriza de Chitauri, y la energía del arma principal llegará a la tierra a lo largo del portal sin obstáculos, y todo Manhattan, e incluso toda Nueva York, será arrasada hasta el suelo. Rogers también escuchó el informe de la pelota, e inmediatamente dijo en voz alta, y en ese momento, la pelota una vez más comenzó a informar la hora de apertura del arma principal enemiga. Todavía quedan 5 segundos antes de que se complete la condensación de energía del arma principal de la nave nodriza Chitauri. Hemos perdido. Aukheye dijo algo decadente. Entonces la pregunta más importante a considerar ahora es que fuerzas se organizarán para luchar contra el ejército de Tarry en el otoño de Nueva York. Nick Fury dijo con cierta decepción. Cáltame. No molestes mi pensamiento. Vol para prohibirles. Alan dejó que el balón cerrara a Rogers y a los demás para perder, y luego continuó a comandar sin cambios. Acelera el interceptor en la parte delantera de la formación para estrechar el círculo para formar una corriente de línea, y el resto de los drones más internos están listos para hacer una conexión de módulo de energía fototérmica de nuevo. Esfera. Activa el dispositivo de modificación de propulsión de la bomba cuántica, y listo para la segunda propulsión. Rogers y Fury, que habían sido prohibidos, vieron que Alan no se había dado por vencido, y surgió inmediatamente un rayo de esperanza. Pero si pudieran ver la expresión de Alan en este momento, podrían ver que Alan estaba frenando su emoción. Esta batalla espacial con la poderosa flota alienígena hizo que Alan estuviera completamente fascinado, Alan quería ganar y Alan nunca quiso ganar tanto. Con el mando de Alan, el interceptor en la parte delantera de la capa protectora inmediatamente comenzó a acelerar y encoger el círculo, formando un largo pasaje lineal. Es como una jeringa, y una bomba cuántica es una poción. La poción estaba protegida por la cáscara de plástico de la jeringa, y ahora el comando de Alan hizo que la punta de la aguja sobresaliera en una tubería con punta de alfiler más pequeña desde la que se dispararía la bomba cuántica. Todavía quedan tres segundos antes de que se complete la condensación de energía del arma principal de la nave nodriza Chitauri. El tiempo de impacto sigue siendo de ocho segundos. La pelota recuerda de nuevo que cero. El interceptor de la capa protectora trasera realiza la conexión del módulo de energía térmica solar. Y todo sobrecargado para liberar toda la alta energía térmica que hay alrededor. En este punto, fue el último momento, e incluso el emocionado Alan no pudo evitar ponerse nervioso. Y la gente de todo el mundo miró la nave madre Chitauri en el lado opuesto del portal que parecía una fortaleza de guerra, tal vez incluso más grande que Nueva York, y sintió una punzada de desesperación. En particular, el puerto principal del camión con un diámetro de varios kilómetros en la parte delantera de la nave nodriza ya ha emitido la luz más brillante, y tal vez el siguiente momento emita una poderosa potencia de fuego que puede aplanar un estado de los Estados Unidos. Cuando el interceptor más externo fue destruido, los interceptores que quedaban menos de mil inmediatamente emitieron alta energía térmica y se conectaron instantáneamente, y luego inmediatamente dispararon una poderosa energía roja hacia el área circundante para barrer el ejército circundante de Chitauri. Todavía quedan dos segundos antes de que se complete la condensación de la energía principal del arma madre Chitauri. El tiempo de impacto sigue siendo de 7 segundos. El tiempo no se detiene debido a la tensión, la cuenta atrás para la muerte continúa, y todos los pueblos de la Tierra comienzan a orar en silencio con la fe en sus corazones. Realizar un empuje secundario de una bomba cuántica. La parte delantera de la bomba cuántica fue modificada mecánicamente por Allen como una bala penetrante para empujar la bomba cuántica por segunda vez. 0,1 solo para ver la bomba cuántica estallar de repente el doble de rápido, entrando instantáneamente en la punta de la aurónida formada por los 100 interceptores restantes y corriendo hacia la nave nodriza de Chitauri. Todavía queda un segundo antes de que se complete la condensación de energía del arma principal de la nave nodriza Chitauri. El tiempo de impacto sigue siendo de 4 segundos. La condensación energética del arma principal de la nave nodriza de Chitauri está completa. El tiempo de impacto sigue siendo de un segundo. A medida que la enorme luz parpadeaba, la bomba cuántica se sintió instantáneamente abrumada por la enorme columna de energía disparada por el cañón principal a más de 10 metros frente al cañón principal de la nave nodriza de Chitauri. Justo cuando todo el mundo cerró los ojos y se preparó para encontrarse con esta triste escena, de repente descubrieron que una luz más brillante interceptaba todo el pilar de energía. Capítulo 137. Esta es una bomba cuántica, un arma antimateria, con el poder de la aniquilación, ¿pueden estas energías seguir penetrando en el centro de la explosión y agotarse? A una distancia tan corta, ¿se puede salvar su nave nodriza de Chitauri? Cuando todo el mundo estaba confundido, la voz de Alain llegó a los oídos de Roger Sifuri, y el tono de confianza de Alain inmediatamente los hizo a todos respirar un suspiro de alivio. La explosión silenciosa se extendió inmediatamente a la nave nodriza Chitauri, y a medida que las explosiones se aniquilaron en todas partes, la nave nodriza Chitauri inmediatamente tuvo una reacción en cadena bajo el poder poderoso de esta bomba cuántica, y comenzó a explotar pulgada a pulgada. Como si estuviera viendo un enorme fuego artificiales, la gente de la Tierra observó como la poderosa nave madre gigante de Chitauri se cubría lentamente en llamas explosivas. Unos segundos más tarde, los soldados suizos Z que estaban lejos de la nave nodriza en el espacio exterior no sabían por qué todos flotaban inmóviles en el espacio exterior. Todo el mundo sabe que Alain ganó, ellos ganaron y la Tierra ganó. Se defendieron del ataque del poderoso ejército alienígena 05 y aniquilaron al otro lado. Esto, esto, en este momento, yo, no sé qué decir, pero este momento está destinado a ser grabado en los anales de la historia, todos aplauden al máximo. Kelly, la periodista, miró adorando a Alain, que estaba sentado en un trono de plata con vistas a Manhattan, y estaba tan emocionada que no sabía qué palabras usar para describir este momento. Este chico. Rogers también se relajó por completo, mirando a Alain en el trono de plata con una ligera sonrisa. Bueno, creo que me perdí la emocionante y maravillosa guerra espacial, reví atrás y veré la repetición. Pero, ¿todavía recuerdas que todavía hay una bomba nuclear aquí que no se ha resuelto? Tony se apresuró con una bomba nuclear. Dios mío, no es difícil adivinar por los movimientos de Tony Stark que lleva una bomba nuclear. Estamos enfadados por lo que está haciendo el gobierno, pero a veces las cosas son tan despiadados. Por supuesto, me refiero a hace decenas de segundos, pero por el momento creo que ya tienen una manera, después de todo, todavía hay un portal tan grande, ¿verdad? La periodista Kelly obviamente también se dio cuenta de Tony, y con su inteligencia en combinación con la situación en Manhattan antes, no fue difícil analizar que Tony llevaba una bomba nuclear. Chicos, Dr. Shabig está despierto, sé cómo cerrar el portal, ahora espera a que Tony envíe la bomba. Natasha también tuvo buenas noticias de su parte, lo que hizo que la sonrisa de Rogers fuera aún más brillante. Bueno, bueno, ahora depende de mi Harviss prestar atención a la salida de energía del inyector de dirección. En este momento, Tony estaba sudando nerviosamente, y finalmente voló hacia el lado de la estrella, justo cuando la bomba nuclear estaba a punto de estrellarse contra el edificio Stark, Stark gritó en el comunicador, y luego la entrada al pie de la armadura de acero de repente ejerció fuerza, cambiando instantáneamente la trayectoria de la bomba nuclear, volando hacia el cielo y pronto llegando cierra el portal. Rogers dijo que Natasha había cerrado decisivamente toda Nueva York, y que ahora todo se había ido, excepto los cadáveres y las ruinas del ejército Chitauri en el suelo. Gana, nosotros ganamos. Stark regresó al suelo, inmediatamente abrió la máscara de la armadura de acero y dijo con entusiasmo. La gente de todo el mundo se evitró, y las personas que se escondían en refugios subterráneos también se quedaron sin gente, bañada en el sol del renacimiento. En este momento, Hulk también saltó desde la distancia, junto con el ojo de águila pisando el disco de metal. Al ver que Hulk en realidad tenía una débil sonrisa en la cara, era obvio que después de la guerra de Hulk, su simple corazón también había desarrollado un buen sentimiento por ellos. Oye, chicos agradables que hicieron un buen trabajo, no creo que vayamos a trabajar mañana. ¿Conoces el que va Barabe? No he comido, pero quiero probarlo, sé que hay un restaurante a unas dos calles de distancia. Tony se sentó en el suelo, suspiró mucho y sonrió. Sí, ganamos, la invasión alienígena finalmente se detuvo, y ahora es el momento de encontrar a Loki para resolver la cuenta. Rogers dijo y miró a Thor, y al ver que Thor también estaba enojado, inmediatamente llamó a todos para que fueran juntos a la mansión Stark. Edificio Stark. Loki, que estaba luchando por gatear, subió dos escalones y se sentó lentamente. Tan pronto como respiró y giró la cabeza, vio a Alan y a los siete de ellos de pie frente a ellos mirándose juguetonamente. Después de tragar su saliva, Loki sonrió a regañadientes y dijo, Si puedo, quiero beber esa copa de vino. Cuando el asunto finalmente llegó a su fin, Fury se hizo cargo del mando y comenzó a hacer arreglos para que agentes y tropas limpiaran el campo de batalla y se llevarán todos los cuerpos alienígenas. Pero en este momento, la compañía Paraguas saltó, encontró a Nick Fury con la aprobación del presidente y se encargó de la limpieza del campo de batalla. Por supuesto, esto es lo que Alan le dijo a Susan que hiciera, el propósito es ver si esta tecnología Citas 177RUI puede darse algo de inspiración, si no, en realidad es un negocio que gana dinero. Esta vez, el gobierno dio dos condiciones, elige una de las dos. En primer lugar, la empresa Paraguas envía profesionales a limpiar el campo de batalla, y el gobierno lo paga, lo que equivale al empleo, pero el botín es distribuido por el gobierno. El segundo es que la compañía Paraguas limpia incondicionalmente el campo de batalla y lleva a cabo trabajos de reconstrucción de posguerra, pero los cadáveres y las armas de la limpieza de los soldados suizos Citasolo tienen que ser entregados al gobierno y a organizaciones como SHIELD, y los otros pueden ser planificados, vendidos, investigados por ellos. Susan no dudó en elegir la segunda en ese momento, porque era claramente una cosa para ganar dinero, y la razón por la que el gobierno prescribió la segunda condición también fue debido a la escasez de fondos, y los fondos tuvieron que ser asignados a través de los principales consorcios, lo cual fue muy ineficiente. Pero la reconstrucción de Manhattan es inminente, y será subcontratada de todos modos. La compañía Paraguas ahora tiene su propio equipo de construcción, y la construcción de su covía ha demostrado la fiabilidad de la compañía Paraguas. Es por eso que al gobierno se le ocurrió esta idea, dejando que la empresa Paraguas adelantara sus propios fondos, y luego el gobierno no tuvo que pagar ni un centavo capítulo 138. Así que el Paraguas envió a un gran número de trabajadores a Nueva York, y con la fuerza de personal eficiente, de alta calidad y altamente profesional, e innumerables grúas, cargadoras, grúas y equipos de construcción de alta tecnología, que el propio Allen había investigado, comenzó a limpiar rápidamente el campo de batalla, y llevar a cabo la reconstrucción de la posguerra. Esta vez, Susan también ha hecho un esfuerzo sangriento, movilizando el 10% de los fondos equivalentes al Paraguas actual para hacer esto, pero los ingresos futuros se duplicarán al menos. La noticia también comenzó a transmitir repetidamente la batalla entre los Vengadores y Allen para salvar el mundo. Las frecuentes apariciones de Tongue han hecho que el público se sienta menos fresco, y ha perdido la postura heroica de llevar una bomba nuclear para salvar el mundo en el libro original. No hay mucha gente que haya llevado al aumento. Y la postura fresca y heroica de Natasha durante la batalla, junto con la figura explosiva provocada por las medias, inmediatamente hizo que los lobos hambrientos de todo el mundo gritieran y gritaran. La popularidad se evitó. Y Thor, con su poderoso poder y su vestido exótico, ha fascinado a miles de mujeres. La popularidad entre las mujeres maduras florece. Y el icónico disfraz de combate de Rogers recuerda algo a las personas mayores. Después de que Fury publicara deliberadamente la noticia, todo el país se evadió y su héroe regresó. Para que Rogers de repente ocupara el mercado para ancianos, nadie puede vacilar. Inesperadamente, el gran Hulk en realidad ocupa el 80% de la popularidad de los niños. El alboroto de la lucha y el poder destructivo de la violencia hicieron que los niños la adoraran. Hawkeye dudó en disparar flechas en el techo para proteger a Rayward, por lo que su popularidad era relativamente baja, pero era amada por la mayoría de los jóvenes a los que les gustaba la cultura militar. Esta es la cualidad de un buen soldado. Y Allen está con la indudable situación general de Kerry en esta guerra, convirtiéndose en el MVP de esta guerra. Potente tecnología para ayudar a los compañeros de equipo, un suministro constante de armas y el arma de muerte que explota el mundo. Por supuesto, lo que es más importante es la estrategia y las tácticas estratégicas de Allen, que se atreve a usar 3.000 drones pequeños para correr al espacio para luchar contra la poderosa flota alienígena, y finalmente ganar la batalla. La última mentalidad de calma y calma de Allen, ese buen mandamiento de guerra tipo arte, hizo que todos tuvieran que admirar. La Organización Conjunta de las Fuerzas Armadas Mundiales envió inmediatamente una invitación a Allen, para explicar algunas tácticas y experiencias de la guerra espacial con el fin de prepararse para futuras guerras espaciales humanas. Después de todo, Allen es ahora el creador de las guerras espaciales en la Tierra. Pero todo eso fue más tarde, y el día del final de la guerra, Allen no se molestó demasiado, sino que cenó con sus compañeros de equipo. Tienda de kebab árabe. En la mesa grande, un grupo de personas comió carne asada. Una pareja anciana árabe a su lado está limpiando vidrios que han sido destrozados por la guerra. Después de sólo dos bocados, todo el mundo se arrepintió un poco, no de cómo morder, y no estaba delicioso. Excepto por un poco de diversión comiendo con el doctor. Vanery asintiendo con la cabeza mientras comía, para que todo el mundo mirara de lado con frecuencia, nadie hablaba. La escena fue incómoda durante un tiempo, y finalmente, Tondi no pudo soportarlo. Pero, hablemos de nuestras respectivas armas. Tondi dijo, incapaz de soportar el ambiente incómodo. Mi arma es mi armadura de acero, genial, sin mencionar que lo sabes. Ninguno de ustedes puede usarlo excepto yo, porque hay un sistema de seguridad administrado por Harviss, y el sistema puede evitar el uso no autorizado. Tondi parecía muy orgulloso. Al escuchar esto, Rogers sonrió y asintió, pensando que el acero de Stark era muy bueno. Mi arma es mi vnir, y no sabes lo potente que es, y ninguno de vosotros puede usarla, porque no puedes recogerla. Sol Yang levantó el martillo en su mano con mucha calma. La sonrisa de Rogers desapareció, pero no se dijo nada. Mi arma es mi arco, lo preciso que es, sin mencionar que lo sabes. Y ninguno de vosotros puede usarlo, porque no puedes dispararle exclamación de cierre. Aukye miró el arco de su espalda, para indicar que no había presión. Rogers frunció el seño. Mi arma es mi carne, lo fuerte que es, sin mencionar que la conoces. Y ninguno de vosotros puede usarlo, porque no tienes Hulk. Vaner tomó otro bocado de carne y se desinteresó. Las esquinas de la boca de Rogers se estremecerón. Mis armas son todo tipo de armas que he hecho. Que completo, no digo que lo sepas. Y ninguno de ustedes puede usarlo, porque esto no solo requiere mucho entrenamiento, sino que, lo más importante, depende de si lo doy o no. Alan era inexpresivo. La cara de Rogers se puso pálida. Ocupado giró la cabeza para ver a Natasha, que aún no había hablado. Soy una mujer. Natasha se rió de Rogers. Rogers dejó sudor frío en la frente y sus labios temblaban. Oh, Dios mío, mi arma es mi escudo, qué bueno es, por no decir que lo sabéis. Vosotros, bueno. Chicos. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Finalmente Rogers rugió. Mi novia es Pepper, es muy capaz, maneja muy bien las cosas grandes y pequeñas de mi empresa, y es muy preocupante para mí. Stark continuó. Mi novia es Hane, es muy inteligente, es astrónoma y está enseñando en Big Kian Sao. Thor sonrió un poco. Mi novia es Betty, es un genio, una física y enseña en la universidad. Banner era un poco tímido. Mi novia es Susan, y ella, al igual que Pepper, es muy capaz, maneja muy bien las cosas grandes y pequeñas de mi empresa, y también es hermosa. La voz de Alan era suave. Tengo a todos mis hijos y la familia es muy cálida. Aukeye se enfrentó con calma. Soy una mujer luchando. Natasha era indiferente. Yo, solía tener una cita, pero, pero antes de poder hacerlo, me congelé. Rogers dijo con nerviosismo, pero vio que varias personas a su alrededor lo miraban con desprecio. Rogers volteó la mesa. Capítulo 139 De vuelta en casa, Susan ya estaba esperando a Alan en la sala de estar, y tan pronto como terminó la guerra, Susan regresó en coche desde el parque industrial del Paraguas. La lucha no se extendió por allí, así que todo era normal en el parque industrial. Alan. Tan pronto como vio a Alan regresar, Susan inmediatamente abrazó a Alan con una cara orgullosa, y su cuerpo ligeramente tembloroso mostró que esta hermosa y fuerte mujer estaba muy incómoda por dentro. Eres increíble, Alan. Salvaste al mundo, salvaste a la humanidad, salvaste a la tierra. Originalmente Alan pensó que Susan lo regañaría como en el amargo drama del amor, diciendo que nunca más volvería a participar en algo tan peligroso. Como resultado, el tono orgulloso y feliz de Susan sorprendió un poco a Alan. Alan. ¿Qué pasa? Después de no escuchar la respuesta de Alan durante medio día, Susan soltó la mirada dudosa de Alan y vio la expresión algo deprimida de Alan. Oh, no, es solo que no estás preocupado por mí. Alan se rascó la cabeza. Por supuesto que estoy preocupado por ti. No sabes que cuando ves esas máquinas monstruosas desesperadamente enormes nadando fuera del portal, estoy muy preocupado de que no puedas sobrellevarlo. Susan miró a Alan, luego mostró una mirada de miedo, pero luego 900 abrazó felizmente a Alan y dijo. Pero gracias a ti, eres tan poderoso y perfecto. Al final, puedes usar 3000 interceptores y un arma de nivel cuántico para ganar la flota alienígena es el arte de la guerra. Gracias a ti, la Tierra sobrevivió. No puedo imaginar lo que pasaría si Nueva York cayera y un ejército alienígena continuara invadiendo la Tierra. Susan se preocupa por Alan, pero Susan también sabe que si Alan no se pone de pie, las consecuencias serán devastadoras. Los humanos, la Tierra, serán masacrados y esclavizados, después de todo, estos alienígenas comenzarán una destrucción loca tan pronto como aparezcan, ¿verdad? Resultó ser así, fue demasiado cuidadoso. Sí, ¿dónde hay tantos dramas amargos? Alan de repente se dio cuenta de esto, que mostró una suave sonrisa y abrazó firmemente a Susan, y después de un tiempo los dos se separaron. ¿Hungry, eh? He hecho que alguien haga una comida tarde, y me la comeré contigo. Susan miró a Alan con ternura. Bueno, hambre. Debería haber vuelto antes, pero me tiraron para comer carne asada árabe, y esa cosa, para ser honesto, no podía morder en absoluto. No sé por qué Banner come tanto. Alan asintió, recordando la carne asada árabe dura y parecida a una piedra que acababa de comer, y sospechó que la razón de Hulk había hecho que los dientes de Banner fueran muy buenos. Así es, la cena de hoy es muy abundante. Susan dijo que iba a llevar a Alan Susan, vamos a comprometernos. Elige una cita o simplemente cásate. Las palabras de Alan sorprendieron a Susan, su cara se unió y luego siguieron algunas palabras incrédulas. ¿No, te casas? Sí, cásate. Alan asintió sin dudarlo. Pero, pero, Alan, ¿realmente lo piensas? Eres tan bueno. Hay tantas chicas en este mundo, y tú eres el hombre más rico del mundo, ¿estás realmente dispuesto a casarte conmigo a una edad tan temprana? Soy tres años mayor que tú. Susan bajó la cabeza, sintiendo el fuerte amor de Alan y algunas palabras poco seguras. Hay un dicho, mujer junior, a tener ladrillo de oro. Han pasado casi seis años desde que empezaste como asistente, ¿verdad? Susan, pronto vas a tener 28 años. ¿Puedo esperar hasta los 25 años, y tú? Alan giró lentamente la cara de Susan, la besó ligeramente en los pequeños labios rosados y fríos de Susan, y luego dijo suavemente. No te haré esperar más, esta guerra me ha tocado mucho, y yo, haz, quiero casarme contigo como mi esposa. Alan tomó la mano de Susan y se arrodilló, y la bola a su alrededor parpadeó, y apareció una caja de anillos en la mano de Alan y se abrió, revelando un anillo con una piedra preciosa blanca como la nieve en su interior. Alan miró a Susan y dijo en voz alta. Piedra Susan. Te pides que te cases conmigo. Yo, lo hago. Susan dijo con lágrimas. Al ver que Susan estuvo de acuerdo, Alan puso el anillo en el dedo medio de Susan, indicando que los dos estaban comprometidos y podían usar el anillo en el dedo anular después del matrimonio. El anillo del anillo está hecho del doble de una bola con una piedra preciosa blanca como la nieve pulida por los cristales elementales superior sintéticos de Alan. Lo principal es que el cristal de elemento superior es muy atractivo, al igual que este no es un uso especial, ya que para el doppelganger de bolas, es para Susan por si acaso. Después de que Alan pusiera a Susan en el ring, los dos se abrazaron directamente y luego regresaron a la habitación después de una comida caliente juntos. Al día siguiente, sin verse afectados por los abrumadores informes externos, todos los vengadores aparecen en un parque donde vienen a llevar a Thor de vuelta. Thor se quedó allí con el Loki cerrado en la mano con el cubo cósmico en la mano. Natasha, el Capitán, Aukeye, Alan, Tondi y Baner se quedaron de pie, mirando a Thor con cierta renuencia. La gema espacial puede ayudar a Asgard a reparar el puente del arco iris, y si la Tierra tiene dificultades en el futuro, definitivamente te ayudaré. Thor dijo. Incluso si está bien, puedes venir a reunirte, por supuesto, es posible que tengas que heredar el trono cuando vuelvas, a diferencia de algunas personas, los bastardos todavía quieren tomar el trono. Tondi dijo con una boca venenosa, haciendo que la cara de Loki se oscureciera a su lado. Debería ser imposible en un futuro próximo, el puente del arco iris será destruido, los nueve reinos serán caóticos, y después de que el puente del arco iris sea reparado, tendré que ir a sufocar la guerra primero. Thor sonrió ligeramente y luego usó el poder de la gema espacial para regresar a Asgard con Loki. Alan, que había estado mirando, mostró una sonrisa juguetona, miró al cielo y murmuró. Todavía quedan uno o dos años, el siguiente debería ser el desesperado complot del virus, y luego, gemas de la realidad, no puedes escapar de la palma de mi mano. Capítulo 140. Shield, ¿dónde están los vengadores? No rastré su paradero y creo que tenían todas las razones para tomarse un descanso. ¿Qué pasa con el cósmico cubo de Rubik? ¿Dejas que Thor se lo lleve? ¿Y Loki? Debería aceptar nuestras sanciones. Acabo de hacer la voluntad de Dios. No creo que entiendas lo que hiciste como comandante. Construyes a los vengadores y son peligrosos. Son peligrosos, eso es seguro, todo el mundo lo sabe, y todo el universo debería saberlo. Vale, comandante. ¿No es eso exactamente en lo que estábamos? Muestra fuerza, lo que nos permite protegernos, los vengadores son nuestro elemento disuasorio, pero no dejes que participen en ninguna acción a corto plazo, esta vez el incidente es demasiado difícil para los gobiernos, los gobiernos necesitan restablecer la confianza. Lo entiendo. Este es el diálogo de Furi con el Consejo de Seguridad Mundial, aparentemente aceptando la existencia de los vengadores, pero tratando de minimizar el prestigio de los vengadores, minimizarlos y evitar que se preocupen por cualquier otra cosa. Después de todo, el lanzamiento de una bomba nuclear reduce en gran medida la credibilidad del gobierno, lo que no es propicio para la gestión del país, por lo que esta supresión silenciosa es necesaria. En cuanto a los vengadores, todos los demás también se están postulando por las cosas. Doctor Banner y Tommy intercambiaron información de contacto y se quedaron solos, esta vez s.h.y.l.d. No supervisó a Banner. En palabras de Furi, que descanses bien. Tommy también volvió a limpiar el desastre de la mansión Stark y planeó renovarlo mientras estaba destruido. Tommy tiene su propia idea de hacer que los vengadores sean independientes de Shiel y del gobierno. Pero ahora que Shiel es fuerte, Tommy tiene que esperar pacientemente la oportunidad y quiere investigar la actitud de los otros miembros más tarde, pero si no hay una oportunidad especial, la esperanza no es muy grande. Sin embargo, Tommy no tenía prisa, y Tommy sabía lo que eran los demás, especialmente el Capitán Rogers. Y Tommy también entiende parte de la oscuridad en la cima del mundo, y una vez que Rogers se entera, entonces Rogers no es el tipo de persona que hace la vista gorda. Por supuesto, el gobierno también levantó una piedra para dejar caer su propio pie esta vez, las calles estaban llenas de manifestaciones, y todos expresaron su ira por la bomba nuclear del gobierno, que hizo que las relaciones públicas del gobierno fueran un desastre durante un tiempo. Un mes y medio después, comenzó la boda de Alan. No había mucha gente invitada por Alan en este día, Tony, Pepper, Natasha, Rogers, Aukelle, Dr. Shavigo, Baner y Ellen Sao. Tony ha invitado a Baner a mudarse al edificio de los Vengadores en este momento, y Ellen Sao, una doctora que estudia nanotecnología en la cuna de la vida, también ha aceptado la tecnología y el capital de Tony para formar una relación de cooperación. Shiel de Fury también envió un regalo para expresar su bendición, pero no apareció, pero Il se acercó, pero también se fue rápidamente. Tony trajo a Roddy con él, y según Tony, es probable que Roddy se una en el futuro para fortalecer el lado de Tony y Ellen. Así que Tony está tratando de sacar a Roddy del ejército y unirse a los Vengadores que Tony quiere construir, y luego Tony ayudará a Roddy a conseguir una nueva armadura. Roddy está un poco emocionado, pero después de todo, es un patriota, pero todavía tiene que tenerlo en cuenta. El capitán había traído a un nuevo amigo que había conocido durante los seis meses de carrera, y Alan sabía que este hombre negro de aspecto audaz era el halcón del futuro. Vaner estaba frustrado cuando llegó, y solo después de preguntar sabía que había roto con Betty. La razón por la que Vaner no lo dijo. Pero lo más probable es que debido a lo de Hulk en el cuerpo, el estado de ánimo de Vaner aún no se haya recuperado. Sin embargo, Natasha inmediatamente adelantó para barrer la frustración de Vaner con unas pocas palabras, es posible que Vaner no lo sienta, pero otros siempre sienten que Natasha es interesante para Vaner. Luego Susan también invitó a algunos de sus amigos y compañeros de clase, por supuesto, Susan, como el hermano menor de Susan, Hongmi también vino a ayudar temprano en la mañana, y también invitó a un gran número de compañeros de clase a la boda. Los compañeros de clase de Hongmi vinieron a ver que la hermana de Hongmi era en realidad Susan Stoney, la presidenta más famosa y hermosa de la compañía Paraguas. Aunque Hongmi se lo había dicho muchas veces, y Hongmi era muy rico, fue una sensación diferente cuando lo vieron. Y casarse con la hermana de Hongmi es en realidad un superhéroe, el vengador rey de la guerra Alan Amer, este es un hombre super grande. Esta gente común de la gente común de repente suspiró de nuevo. Por supuesto, no solo estas personas, sino también muchos de los socios comerciales, los círculos militares y políticos de Susan también han sido invitados, después de todo, este es el momento de mostrar disuasión a corta distancia, Susan no dejará ir esta oportunidad. El mundo exterior no sabía cómo obtener la noticia de la boda de Alan con Susan hoy, pero desafortunadamente había guardias del ejército de acero de Alan afuera, que rodearon la mansión y hicieron que esas personas de los medios de comunicación afuera que querían tener grandes noticias suspiros. Todo el mundo sabe que no mires a estos robots de caja de hierro lindos, pero una vez que explotan, el poder es el dominante que quieren ser. Por último, está el hermano mayor de Alan, Justin Amer. Ahora Justin es discreto, felicitando a Alan con una sonrisa bendecida y disculpándose con Tony, que también está descontento con él. Justin pensó muy claramente, mientras su hermano no se caiga, entonces ha sido un hombre súper rico toda su vida, un hombre de hombres, aunque no tiene carrera, pero puede disfrutar de la vida muy bien. Señor Alan Amer, ¿le gustaría tomar a la señora Susan Stone como su esposa, y no la abandonará en la vida, la vejez, la enfermedad o la muerte, la riqueza o la pobreza? El sacerdote miró a Alan y preguntó, lo hago. Alan miró a Susan con cariño. Capítulo 141. Señora Susan Stone, ¿se casaría con el señor Alan Amer y lo convertiría en su marido, y no lo abandonaría a pesar de su vida, vejez, enfermedad o pobreza? El sacerdote le preguntó a Susan de nuevo. Sí, lo hago. Susan dijo feliz con lágrimas en los ojos. Declaro que eres oficialmente una pareja legal. Ahora pueden besarse. Tan pronto como el sacerdote terminó de hablar, Alan no dudó en abrazar a Susan y besarla. Después de un largo beso, Alan y Susan finalmente se casan oficialmente. Alan sintió que la carga sobre sus hombros también era pesada. Homie de abajo también estaba emocionado, e inmediatamente después del beso, se apresuró a dar un abrazo a Alan y Susan, y dio un largo discurso. Es solo que, a los ojos de Tony y otros, este chico algo elegante se parece un poco al hijo ilegítimo de Rogers, porque los dos son demasiado similares. Alan le pidió a Susan y Pepper que ayudaran a saludar a los otros amigos, mientras él los llevaba arriba a un gran sofá de la sala de estar y se sentaba, a la sugerencia de Tony. Roddy estaba entre ellos, pero el hombre negro traído por Rogers no vino. Tony, ¿qué quieres que hagamos? Después de ver a todos sentarse, el Capitán Rogers fue el primero en preguntar. No hablemos de esto primero, Rogers, ¿cuándo tuviste un nieto? ¿Son los Stoners tus descendientes? ¿Eso no significa que Alan te va a llamar abuelo? Tony no dijo lo correcto directamente, sino que preguntó en qué estaba interesado todo el mundo con una cara de chisme, pero de hecho, Tony sabía que Hundy no podía ser descendiente de Rogers, por lo que la expresión en su cara parecía un poco juguetona. No, eso no es mi nieto, la apariencia de los dos es solo una coincidencia. La cara del Capitán Rogers se puso inmediatamente negra y rápidamente lo explicó. Sam miró a Rogers y dijo. No esperaba que tuvieras un nieto, a ese niño parece amar el centro de atención. Rogers replicó débilmente. Dije que no era mi nieto. ¿Por qué estás tan seguro? Roddy se preguntó. Saber que si alguna mujer que hubiera sido mejor que Rogers había dejado una semilla para Rogers, era totalmente posible. Tony se rió cuando lo escuchó. ¿No lo sabes? Guau, jaja, ríete de mí hasta la muerte, porque Rogers todavía es virgen, la última vez que me enteré cuando probé su cuerpo. ¿Qué? ¿Ross Rogers o una virgen? Este es Roddy. ¿Qué? ¿Es posible que las vírgenes lo comprueben? Este es Sam. Al parecer, las preocupaciones de los dos hombres eran diferentes, Roddy se sorprendió de que Rogers fuera en realidad virgen, mientras que Sam se preguntó por arte de magia si la virgen realmente podría comprobarlo. Por supuesto, jaja, no mira aquí en tecnología, de hecho, necesita detectar los diversos indicadores del cuerpo y luego hacer cálculos precisos, puedes saber si es virgen. Tony sonrió y se inclinó hacia adelante. Basta. Rogers ya no podía soportar el ridículo de varias personas y los ojos de Alan, y miró a Tony después de interrumpir en voz alta las palabras de algunas personas. ¿Has venido a decirme esto? Frente a los mismos ojos cuestionadores de Alan y los demás, Tony se veía cuadrado y luego abrió lentamente la boca. Todos, sí, después de esta guerra de Nueva York, siempre he tenido la idea de que el gobierno es realmente poco fiable, quiero que todos ustedes se alejen de sus respectivas organizaciones, salimos y construyamos solos una liga de vengadores, y todo es pagado por mí y por Alan. J. Tony parecía serio, y las palabras que dijo hicieron que el equipo estadounidense, Natasha, Aukeye y Roddy frunciera un poco el seño, y Alan sabía que Tony tenía este tipo de mente durante mucho tiempo, así que no dijo nada, solo miró en silencio. Tony vio que la multitud no estaba hablando y continuó después de esta guerra de Nueva York, a menudo llamaba a Harviss en mis sueños. La última vez que ganamos por casualidad, ¿qué tal la próxima vez? Necesitamos unidad, chicos. ¿Y volverá a ocurrir la última vez que el gobierno lanzó una bomba nuclear? Si los extraterrestres van a suprimir el territorio, todavía tenemos que luchar con el gobierno. Además de Alan, he lanzado satélites, tenemos nuestros propios ojos, equipo, situación, todo está listo, podemos proteger el mundo a nuestra manera. Tony habló, y varias personas no hablaron después de escuchar. Después de un tiempo, Rogers habló. Pero después de la independencia, con nuestra fuerza de combate, no haremos que el gobierno sea sospechoso. Y Shield no lo permitirá. En ese momento, si tenemos un conflicto con Shield, definitivamente afectará a todos los Estados Unidos e incluso a todo el mundo. Alan conocía las preocupaciones de Rogers, pero Alan sabía mejor que no pasaría mucho tiempo antes de que Rogers matara a Shield. En ese momento, Rogers, que ve los defectos de estas agencias gubernamentales, estará decidido a dejar que los Vengadores se independicen. Incluso más tarde se volvería contra Tony, que había cambiado su mentalidad. Alan ya estaba pensando en dónde estaría cuando comenzar a la guerra civil. Pero Alan sabía que no tenía muchas opciones. Lo más probable es que se ponga del lado de Stark. Después de todo, después de la guerra civil, el campamento de Estados Unidos era una organización ilegal y estaba oculto. Alan ya tiene su propia casa y tiene familiares que cuidar. Originalmente, este problema de línea en el que Alan no tenía que pensar, después de todo, Alan siempre había estado del lado de Tony. Alan no entendía por qué Aukelle, que también tenía una familia, se puso del lado de Rogers durante la guerra civil. Incluso si el gobierno no condena a la familia Aukelle, vigilará de cerca a la familia Aukelle. De esta manera, Aukelle básicamente no puede reunirse con su familia. Bien, Tony. Tienes que conocer las consecuencias de nuestra independencia, Shielede es muy poderoso, podemos protegernos a nosotros mismos, y pero es difícil proteger a nuestras familias. Roddy está de acuerdo, y aunque Tony ha estado tratando de persuadirlo, Roddy todavía siente que es un poco 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 fiable ser completamente independiente. Bueno, bueno, parece que todavía es demasiado pronto, pero tarde o temprano descubrirás que incluso Shielde debe tener oscuridad. Cuando llegue el momento, mi Stark mansión se abrirá para ti, y ahora que Banner ya está de nuestro lado, Shielde debe saber, espero que no vengas a nosotros por problemas. Tony también sabía que era casi imposible independizarse ahora, y no quería forzarlo, sino que solo le dio a algunas personas inyecciones preventivas primero, y demostró que no era alguien que se preocupara por el gobierno. Eso es todo, todo el mundo ha venido a felicitarme por casarme, este tipo de cosas irá con la corriente en el futuro, espero que todos lo pasen bien. Alan dijo, se levantó y llevó a algunas personas. Después de un día completo de fiestas de boda, Alan y Susan están muy cansados, y después de enviar a sus amigos y familiares, Susan y Alan tienen una profunda batalla y duermen uno al lado del otro. Después de todo, todos son viejos maridos y esposas. Capítulo 142. Sokovia. En el nuevo apartamento de dos dormitorios y dos habitaciones, Wanda está en el sofá de la sala de estar viendo las noticias sobre el matrimonio de Allen hoy, una y otra vez. Wanda miró repetidamente, sin saber por qué, hasta que se abrió la puerta del dormitorio de al lado, y Pietro parecía preocupado y se acercó a Wanda y se sentó, en silencio sin decir nada. Dice que Alan es muy malo gestionando las tareas de la empresa, no, no debería decirse que no es bueno en eso, je solo que está cansado de administrar empresas. No sé cuánto tiempo después, Wanda susurró de repente. Desde la guerra de Nueva York hace un mes y medio, podemos ver noticias sobre Alan todos los días, y también se conocen muchas cosas sobre él. Pietro suspiró y respondió a la pregunta. Sí, también aprendí que hay otra mujer que ha estado con él durante seis años, que ha estado con él durante seis años, que ha pagado silenciosamente por él y que ha administrado la compañía de tecnología de armas más grande del mundo en 09 de una manera ordenada, y su relación con Alan. Wanda sonrió amargamente. Vale, Wanda, no lo pienses. Ahora que la vida de Sokovia es mucho mejor, deberíamos pensar por nosotros mismos, o deberíamos estudiar en Europa o Asia y ver este maravilloso mundo. Pietro dijo tentativamente que esto era lo que había querido decirle a Wanda durante mucho tiempo. ¿Es esta la vida que quieres? Siempre te apoyaré. Wanda se volvió hacia Pietro con una sonrisa alentadora. ¿Tú, no estás conmigo? Pietro escuchó la implicación de Wanda e inmediatamente se sorprendió y preguntó. Fuera de los apartamentos y supermercados construidos por Umbrella Company, la lucha sigue en marcha, y todavía podemos escuchar el sonido de las conchas, ¿verdad? Aunque estamos a salvo, hay 300.000 personas en Sokovia, y ahora hay menos de 60.000 personas viviendo en apartamentos nuevos, y hay demasiadas personas que necesitan ayuda. Wanda sacudió la cabeza. Pero no podemos ayudar en absoluto. No tenemos el poder de Alana Mer para repeler la flota alienígena y hacer que el actual gobierno de los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad Mundial tengan miedo de decir una palabra. Y hay algunos camaradas igualmente poderosos detrás de él. La mirada de impotencia en los ojos de Pietro parpadeó y miró a Wanda y dijo en serio. Solo somos gente común, no tenemos poder para cambiar el status quo en Sokovia. Sin miras a las personas que no se atreven a atacar los edificios de apartamentos y supermercados construidos por la Umbrella Company, todas tienen miedo de la fuerza de Alana Mer y el equipo detrás de él. Sí, fuerza, lo que dijiste es lo mismo que Alana me dijo al final. Wanda fue a la ventana y vio la noche, la noche en que Len se había ido. Cuando Alana entra por la ventana del dormitorio de la casa previamente en ruinas de Wanda, saca una foto de los tres, cuando Alana desató el impulso que pertenecía a los fuertes. Eso es la fuerza. Si no tienes la fuerza, te aconsejo que renuncies a la venganza. En el trono de plata, Alana se sentó en él, y había infinitas confianza y majestad en sus ojos, lo que desencadenó una ola monstruosa en el corazón de Wanda en ese momento. Pensando en esto, Wanda no pudo evitar sacar una foto que tenía con ella. En la foto, en el sofá en mal estado de esta casa algo en mal estado, Pietro se acerca con entusiasmo a la televisión para comparar algo. Wanda estaba perezosamente medio acostada en el sofá, con una mirada suave al cuerpo de Alana. Alana sonrió en respuesta a los ojos de Wanda. Wanda miró la foto aturdido, y Pietro también se acercó y miró la foto y susurró. No lo pienses, no somos personas del mundo, y somos impotentes para nuestra ciudad natal de Sokovia. No, ¿recuerdas ese folleto que recibí ayer? Esa es nuestra oportunidad. No, es mi oportunidad, Pietro, todavía vas a vivir la vida que quieres. Wanda dijo de repente con una cara decidida. ¿Quieres decir, la base de investigación del Consejo de Seguridad Mundial sobre la Montaña Sur? Pietro estaba atónito. Eso es todo. Dijo que estaban a punto de comenzar un programa de renovación, y aunque no hay garantía de éxito, es nuestra única oportunidad, y me inscribiré mañana. Obviamente, Wanda ya había tomado una decisión. Lo tengo, entonces espero que los dos podamos sobrevivir. Pietro miró a Wanda con una sonrisa mimada. Pietro tú. Wanda estaba horrorizada y estaba a punto de decir algo cuando Pietro se rió e interrumpió. No hace falta decir que nací doce minutos antes que tú, ¿recuerdas? En este momento, no hay necesidad de decir nada, los dos gemelos que han sido dependientes el uno del otro desde la infancia, hermanos y hermanas se abrazan firmemente, sintiendo el frío de este mundo y el calor del otro. Tanto Wanda como Pietro tenían miedo en sus corazones, pero los 590 estaban determinados. Montaña Sur de Sokovia, base de investigación de Hidra. ¿Cómo se detectó esta cosa? Recuerdo que Alan Amer había estudiado esto en el Portador del Cielo, y habías conseguido sus materiales de investigación. Vestido con una gabardina y apodado balón, Stracker le preguntó a un asistente. En el centro de este especial laboratorio subterráneo, un cetro cachonado con una gema amarilla y protegido por una estructura de cristal azul en el exterior se encuentra en silencio. Lo entendido. Según el informe de investigación de Alan Amer a S.H.I.L.D. y los escáneos espectrales no pueden penetrar en la protección de los cristales azules. El asistente dijo. ¿Es este cristal azul duro? Lo importante es, obviamente, la gema amarilla en el interior, puede romper el cristal azul en el exterior. Stracker frunció el seño. Sí, siempre y cuando esté cortado con rayos térmicos, es fácil de romper. Pero este cristal azul no sólo protege la gema del escáneo espectral, sino que también inhibe la radiación energética emitida por la piedra preciosa. Si el cristal azul está roto, entonces es fácil ser detectado por las fluctuaciones anormales de la radiación energética del mundo exterior. Al igual que el cósmico cubo de Rubik, causará un gran desastre. El asistente agitó la cabeza y dijo. Capítulo 143. ¿Entonces qué hacer? ¿No dijiste que podías empezar a planificar? Ya he empezado a reclutar personas de fuera para que actúen como sujetos, y experimentar directamente con personas vivas puede acelerar el progreso. Stracker estaba algo insatisfecho. Por supuesto que hay una manera. Se puede ver que el informe de investigación de Alana Mer en ese momento era sólo un shield superficial, puede que no esté interesado en esto, pero aún así dio consejos, el informe sugirió que el uso de la tecnología de escaneo de diálisis puede escanear directamente la estructura de las piedras en el interior, lo hemos intentado, este método es el asistente dijo. Uff. Bueno, entonces mañana vendrá el primer lote de temas experimentales, tu lado hoy para darte prisa y prepararte, lo que se necesita y lo anterior, lo obtendrán, después de todo, los recursos de shield son muy considerables. Strang se sintió aliviado y luego se ocupó. Los días volvieron a calmarse mientras Susan y Allen explicaban los asuntos de la empresa y se iban de luna de miel. Pero estaban pasando muchas cosas con la compañía paraguas, y los dos completaron su luna de miel en sólo dos semanas, y luego regresaron a los Estados Unidos para iniciar su propio negocio. Durante este periodo, el mundo también estaba muy tranquilo, sólo la sede de Israel estaba en un estado de desaparición debido a la desaparición del recepto psíquico, pero Nick Fury no encontró ninguna pista, y se acabó. Al año siguiente, durante la primera mitad del año, Alan ha estado en el trotando de la mansión para llevar a cabo investigación y transformación, esta vez la guerra ha permitido a Alan tener una nueva comprensión de sus propias armas y armas, etc., y comenzó a hacer cambios sonrientes para su propio uso. Susan estaba ocupada reconstruyendo Manhattan y comenzó a vender los cuerpos de los soldados suizos cita a empresas como Osborne, Starkeeping Technologies. Dado que un gran número de cadáveres y armas fueron quitado por el paraguas, que era casi equivalente a un monopolio, el paraguas ganó dinero con él, pero no tanto como se imaginaba. Debido a que este trabajo de reconstrucción de Manhattan está financiado por el paraguas, la inversión es enorme, la venta de cadáveres y armas alienígenas para ganar mucho, pero luego deshacerse de la mano de obra, los materiales, etc., tampoco ganó mucho. Pero la venta de cadáveres alienígenas fue un acuerdo a largo plazo, con el inventario de la empresa paraguas vendido menos de un vigésimo quintimo en seis meses. Si todo se agota, será una gran cantidad de dinero, por lo que esta es una transacción a largo plazo, y la inversión inicial es demasiado grande, además del gobierno, solo la empresa paraguas, el pequeño número de empresas super grandes de Stark Industries, tienen la fuerza y el coraje para emprender. Sin embargo, debido a algunos fondos o razones de desarrollo, solo Osborne Biotechnology Company se agotó para competir, pero no era rival en absoluto de la empresa paraguas, y la empresa paraguas de negocios fue contratada. En este año, la tecnología de la mano de Allen ha entrado en la parte superior de las cuatro profesiones y un despertar, y ha caído en un cuello de botella. Después de estudiar durante dos o tres meses, Allen no lo forzó, sino que estudió la tecnología de teletransportar a las personas, siempre y cuando se pusiera una ropa nueva especialmente hecha por Allen. Después de terminar, Allen llevó a cabo todas sus armas y así sucesivamente, y luego ya no se escondía en el laboratorio. Después de medio año, Allen terminó el estudio, y luego felizmente dejó que Susan dejara el trabajo, acompañó a Susan a encontrar a Tondi y Pepper, así como al hombre soltero Banner, Rogers y varias personas, corrieron a la gira. Allen también los llevó a Sichuan, su ciudad natal en la vida pasada, miró al familiar panda gigante y luego fue a Husa y Go para disfrutar del paisaje. Al final, Allen cooperó casualmente con el gobierno, estableció un UNICEF difícil y luego regresó a los Estados Unidos sin hacer más cosas innecesarias. Este viaje también hizo que Allen se sintiera mucho, es un país autosuficiente, el gobierno envió funcionarios a recibir a Allen, incluso si Allen ahora es fuerte y caliente, pero no son humildes. Y nunca tomó la justicia de que Allen es una persona y debería contribuir a suprimir a Allen, lo que hizo que Allen sintiera un toque de corazón perdido hace mucho tiempo. Es solo que Tom ya ha estado un poco fuera del estado, hablando con Allen y otros todo el día sobre parte de la tierra es frágil, necesita protección, etc., y finalmente ni siquiera Allen puede soportarlo. Después de la gira, Allen acompañó a Susan todos los días para lidiar con los asuntos de la empresa, por lo que Susan estaba muy satisfecha, Allen incluso acompañó a Susan a visitar la calle tres veces, todo para ir de compras, la combinación de los dos es, por supuesto, 100% de retorno. Sin embargo, en un año, aunque el tema de los superhéroes sigue siendo interminable, ha salido gradualmente de la sombra de la invasión alienígena. Recientemente, una organización terrorista en el mundo, encabezada por un líder mandarín, ha causado más de una docena de explosiones, pero el gobierno obviamente no quiere que los superhéroes intervengan, por lo que no ha enviado un mensaje a los superhéroes. Los acontecimientos en Nueva York están aterrorizados por los horrores de las naciones, tanto las hordas alienígenas como los superhéroes, y poco a poco el grupo de superhéroes vengadores están empezando a ser temido por el gobierno. Ante la amenaza terrorista, también hubo un movimiento del lado de los Estados Unidos, el coronel Roddy y su ir. Tan pronto como Roddy salió, barrió varias bases terroristas, no sao, en Oriente Medio y logró resultados considerables, pero más tarde descubrió que estas no eran la base de la banda de los diez mandamientos. O más bien, son sólo miembros de algunas organizaciones terroristas periféricas de los diez mandamientos, y toda la pandilla de los diez mandamientos todavía está escondida muy profundamente. Sin embargo, ante el barrido de Roddy, la pandilla de los diez mandamientos también tomó represalias y aumentó inmediatamente la frecuencia de las actividades terroristas, y una explosión en pocos días causó pánico entre el pueblo de los Estados Unidos, y todos tenían miedo. Ante esta situación, hay una gran demanda de que los vengadores salgan de la montaña, pero el gobierno no se ha movido, y Allen y ellos también han recibido una advertencia de Furi para que no se metan en estas cosas. Este es el resultado de la presión ejercida por el gobierno de los Estados Unidos sobre el Consejo de Seguridad Mundial, después de todo, el gobierno de los Estados Unidos quiere tratar este asunto por sí mismo para aumentar su poder disuasorio ante el público. Capítulo 144. Si buscas superhéroes cada vez que algo sale mal, ¿qué más va a hacer este gobierno? En este caso, por supuesto, a Allen no le importó, pero Tony era diferente. Tony estaba en muy mal estado este año, no pudo dormir en toda la noche, y tan pronto como se cerraron los ojos, fue la imagen del ejército de Chitauri suprimiendo la situación. Allen fue arrastrado por Tony para beber varias veces, pero desafortunadamente, el problema de Tony no era físico, sino psicológico, y Allen no tenía forma de hacer nada al respecto. A menos que Tony pueda averiguarlo por sí mismo, nadie puede ayudarlo. La situación de Tony y Pepper aún no se había dado cuenta, y cada vez que Pepper volvía, Tony intentaba acompañar a Pepper y esperar hasta que Pepper se duermiera antes de bajar a su laboratorio y golpearlo. En este día, Tony, que está muy preocupado por este asunto terrorista, llama a Allen y Roddy de nuevo, tratando de sacar algo de la boca de Roddy, llamando a Ellen para que haga que Roddy tenga más confianza en su fuerza. En un bar temático de noticias, Roddy, Allen y Tony se sentaron en una mesa pidiendo tres veces más vino, y el bar estaba lleno de televisores con varias estaciones de televisión que mostraban sus opiniones sobre los acontecimientos de esta época. Tres superhéroes. El rey de la guerra, Iron Man y el nuevo Irón Patriota sentados juntos son, por supuesto, 370 llamativos. Pero obviamente todo el mundo podía ver que los tres estaban fuera a tomar una copa, así que nadie los molestó, y mucho menos los vio. La gente respondió bien al nombre, ¿verdad? Roddy le dijo a Allen y Tony. Roddy, ¿cuál es la situación con los Roddy ene sobre su nombre, fingiendo preguntar casualmente? ¿Es confidencial, Tony? Roddy entendió inmediatamente el propósito de Tony y dudó. En serio, tengo curiosidad por hablarme de este mandarín. Tony obviamente conoce muy bien a Roddy, y como Roddy duda, significa que Roddy también quiere decir que si Roddy realmente no puede decirlo, nunca será así. Bueno, sí, hubo nueve explosiones, solo tres de las cuales el público lo sabía, y el problema era que no había idea de cuál era el artefacto explosivo, y no se podían encontrar piezas de la GEA en la escena. Roddy miró a su alrededor y le susurró a Allen y Tony. Tan pronto como Allen lo escuchó, supo que era una explosión que los desesperados soldados del virus no podían controlar, por supuesto, también era posible que fueran arrojados deliberadamente cuando estaban a punto de perder el control, para explotarlo. Roddy, ¿puedo ayudar? Tengo un montón de armadura nueva, suficiente para colocar automáticamente, un dispositivo para comprobar las bombas y un dispositivo para interceptar bombas en el aire, en resumen, encuéntrame. Tommy dijo con un dedo a Allen y dijo. Y Allen, es el antepasado del juego, ¿y ves que no explotó en todas partes en esa batalla? En la explosión de este asunto, Allen debe ser capaz de dar consejos muy profesionales. Escucha, el departamento de defensa está realmente asustado, los alienígenas de Nueva York les hicieron saber lo frágil que es realmente la defensa de los Estados Unidos, y tienen que fingir ser muy poderosos. Aunque lo más importante ahora es detener ese mandarín, pero, pero no se trata de superhéroes. Roddy dijo y le dio a Allen una sonrisa irónica y disculpada, y Allen se encogió de hombros con indiferencia y no habló. Tommy, aunque indefenso, no podía decir nada más. En este momento, dos niños más vinieron corriendo y sacaron sus pinturas para que Tommy y Allen firmaran, pero el estado de Tommy estaba empeorando cada vez más, y Allen incluso sintió que la respiración de Tommy se volvió corta. Tommy, a través de la detección de la pelota, tu corazón y tu cerebro no tienen problemas, pero la circulación sanguínea se está ralentizando inusualmente, la presión arterial comienza a disminuir, sengo que es un problema psicológico, tienes un trastorno de ansiedad muy grave. Allen le susurró a Tommy mientras ayudaba a los dos niños a firmar sus autógrafos. Distrastornos de ansiedad. ¿Y? Tommy estaba aturdido, un poco incrédulo, nunca estaba ansioso, incluso cuando estaba atrapado en la cueva, estaba muy tranquilo, así que no podía aceptarlo. Sin embargo, Tommy también cree en el juicio de Allen, y Tommy sabe que ha encontrado el nudo del corazón, es decir, el incidente alienígena de Nueva York, y debe encontrar una manera de recuperarse. De hecho, Pepper y Allen ya habían persuadido a Tommy para que fuera a cirugía para quitarle las cosas del pecho, pero después de la guerra de Nueva York, Tommy se volvió un poco paranoico. Tommy piensa que con un reactor en el pecho, está a salvo, y siente que él y la armadura son uno y inseparables. No, voy a ir primero. Tommy dijo, se puso de pie y salió del bar, su armadura de acero estaba en el exterior, y para cuando Allen y Roddy salieron, Tommy había roto el aire. Alan, ¿qué demonios está pasando? Roddy se volvió hacia Allen. El incidente alienígena de Nueva York tuvo demasiado impacto en Tommy, y siempre tenía miedo de que la tierra fuera imparable la próxima vez que llegaran los alienígenas, así que siguió estudiando la armadura e incluso investigó una legión, pero eso no fue suficiente, ¿verdad? Alan lo dijo a la ligera. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo? Estará bien y tendrá que averiguarlo por su cuenta. Bueno, yo también me he ido. Alan agitó la cabeza y suspiró, luego se envolvió en la pelota y rumpió en el aire. Resultó que a pocos días del incidente, Alan recibió otra llamada de Tommy. En este día, Alan y Susan acababan de terminar de comer, Alan recibió una solicitud de llamada de Tommy, y Alan dejó que la reina roja conectara la llamada, y llegó la voz de Tommy. Oye, nuestro joven rey de la guerra, ¿lo ha ido bien últimamente? Estaba tan ocupado con el cumpleaños de Susan el mes pasado, ¿recibió mi regalo de cumpleaños? Lo tengo, me gusta ese vestido largo y blanco, Pepper lo eligió, ¿verdad? Susan escuchó las voces que venían de la habitación y sonrió. ¿Está Susan allí? Sí, en los últimos seis meses, parece que están todos pegados, pero el último viaje a Pepper está muy satisfecho, y este tipo de cosas se pueden hacer más en el futuro. Tommy dijo en pedazos. Capítulo 145. Vale, ¿tienes ese tiempo? Pepper está ocupado, y has oído que estás en tu laboratorio todos los días. ¿Cómo hacerlo igual que antes? Alan dijo esto, y de repente el tono se volvió serio. Tommy, ¿en serio, qué diablos te preocupa, de qué tienes miedo? La guerra de Nueva York, mi capacidad para hacer frente a la guerra todavía no es suficiente para tranquilizarte. También tengo un sentido de crisis, y siempre me estoy preparando, pero no como tú. Alan vio inmediatamente el estado actual de Tommy, y ahora Tommy estaba completamente ansioso, incapaz de dormir en absoluto y a menudo tenía pesadillas. Por desgracia, me temo que la próxima vez no será un portal, y el ejército de personas presionará, y no habrá ningún agujero para que bloquees. Tu éxito esta vez es puramente porque esas personas de Chitauri nos subestiman, deberías conocer la brecha entre nosotros y ellos, si realmente llega a ese punto, ¿qué pasará con la tierra? Necesitamos un ejército. Tommy dijo con voz profunda, y luego pareció respirar hondo y dijo, olvídate, no hables de esto, estoy buscando tu ayuda esta vez, ¿has visto las noticias de hoy? Oh, mira, Api se lesionó, informaste de la dirección de tu casa directamente al mundo, ¿qué te parece? Ante el cuestionamiento de Tommy, Alan y Susan se miraron con cierta verguenza, porque ninguno de ellos había visto las noticias de hoy, pero era difícil derrotar a Alan. No se trata de política, es de venganza, te voy a matar, es un concurso entre los dos, y si vas a venir a mí, entonces mi dirección es 10.880 Malibú Street, 90.265. No voy a cerrar la puerta. Solo para ver a Alan comunicarse rápidamente con la pelota en su mente, a través de la pelota, Alan supo inmediatamente algunas de las cosas que sucedieron hoy, y supo que Tommy había hablado con el mandarín, así que no entró en pánico. Api es el guardaespaldas de Tommy y ha sido ascendido por Tommy a jefe de seguridad de Stark Industries. Después de todo, Tommy no necesita guardaespaldas en absoluto en este momento, y si pasa algo, Tommy se distraerá para proteger a Api. Debido a que hubo otra explosión al otro lado del teatro, y era obra de un hombre completo, Api estaba en la explosión y ahora fue llevado al hospital y no fuera de peligro de vida. Así que esto enfureció a Tommy e hizo que Tommy hablara duramente a los medios de comunicación. Hoy informé de mi dirección por impulso, y ahora me arrepiento un poco, y no quiero ir al tipo de Nick Fury para que me desprecie, así que no viene esto a ti. Después de todo, no me importó, pero puso en peligro a Pepper. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Has averiguado de dónde vino la otra persona? No, pero descubrí que las explosiones causadas por el otro lado están relacionadas con los soldados, es decir, el ejército ha sido infiltrado por ellos, es posible que algunos soldados sean miembros del otro lado, frente a esta situación, si el otro lado tiene algunos oficiales, tal vez algunas de las fuerzas militares puedan movilizarse para tratar conmigo, como helicópteros de combate o algo así. Las palabras de Tommy hicieron saltar los párpados de Alan, este Tommy también tiene los atributos de la boca del cuervo, y realmente adivinó correctamente. ¿Así que quieres que vaya y te ayude? Por supuesto. Después de todo, si tienes más capacidad para lidiar con estos terroristas que la capacidad de convocar apoyo, creo que nadie es más competente que tú, ¿verdad? Todavía recuerdo vívidamente cómo aniquilaste a esos terroristas cuando viniste por primera vez a Afganistán para salvarme. He dicho antes que deberías mantener un perfil bajo y no lo haces. No hay escasez de retadores en el mundo, incluso si eres fuerte, alguien vendrá a ti por problemas. Alan se deslgó los labios y dijo. Si no tuvieras miedo, ¿verdad? ¿Quién se atrevería a tocarte ahora? Tommy no estaba convencido. ¿No te atreves? Es solo que soy lo suficientemente discreto como para no causar problemas, ¿y crees que Shield no me está presionando? Ahora el Consejo de Seguridad Mundial todavía me está hablando sobre la instalación de bombas cuánticas en los satélites. Así que todavía estoy tratando de averiguar cómo aumentar mi fuerza, incluso si no hay nadie en la Tierra, ¿qué pasa con los extraterrestres? Lo estás dando por sentado. Alan dio una conferencia a Tommy. No me regañas, es realmente inseguro de mi parte ahora mismo, hay helicópteros de medios por todas partes, y Pepper está pidiendo que me vaya con ella, no sé que estoy aquí para protegerla bien. Oh, pide flores. Por cierto, no pude dormir durante este tiempo, conseguí una legión de acero y fortalecí a Harviss para que pudiera operar una legión de acero. Date prisa y envía a alguien que te apoye. Tommy dijo con cierta incredulidad. ¿Qué quieres que haga cuando tengas la legión de hierro? Alan preguntó perplejo. La interfaz de operación de la división de trabajo de Harviss aún no se ha hecho, mi lado del nuevo control remoto con armadura acaba de ser investigado, solo levanta el prototipo, no puedo luchar muy bien. Es decir, ¿lo has estado haciendo durante un año, y ahora la efectividad del combate ha disminuido? ¿Cuándo no puedo limpiarte el culo? Ahora tengo 26 años y no quiero meterme en estos problemas cuando sea viejo. El tono perezoso de Alan hizo que Tommy al otro lado de la calle sintiera un poco dolorido en los dientes. Ve llegaré de inmediato. Eso es todo, te quiero, Susan, recuerda ponerte el pijama que le compré la próxima vez que deje dormir a Alan. Tommy se sintió muy aliviado al escuchar esto, y antes de colgar, también se burló de Alan, haciendo que las esquinas de la boca de Alan se contraigan, y reganó. ¿Este tipo es realmente aplastador de boca, ah? Oh, no es Tommy así. Pero esta vez parece estar realmente en peligro, ve y echa un vistazo, después de todo, es tu verdadero amigo confidente. Susan miró la mirada enojada de Alan e inmediatamente se rió, sintió que Alan era más humano que antes, aunque no podía verlo en la superficie, pero la indiferencia en sus huesos Susan lo sabía muy bien. Bueno, iré a ver a este tipo inconsciente. Sin embargo, todavía estamos a diez minutos de caminar hoy, así que vamos a dar un paseo contigo. Alan dijo y continuó haciendo que Susan se dispersara. Por parte de Tommy, poco después de hablar con Alan, sonó el timbre. Por favor, Harviss, nadie debería poder acercarse a la casa ahora, acabo de declarar la guerra a los terroristas, ¿puedes darme algo de fuerza? Tommy miró la vigilancia e inmediatamente se quejó con Harviss. Fuera de la puerta había una mujer haciéndolo. Capítulo 146. Señor, no hay mucho que pueda hacer ahora, después de todo, ha anunciado su dirección a todo el mundo. El tono de Harviss era en realidad un poco indefenso. Tommy se puso su armadura y dejó que Harviss abriera la puerta, y la mujer entró y Tommy le dijo. Señora, por favor, párame ahí, por favor. Entonces Tommy se quedó allí y miró a la mujer durante medio día y luego abrió la máscara y dijo. No eres un adulto completo, ¿verdad? Contéstame, señorita, ¿eres adulta de pleno derecho? La mujer sonrió y dijo. ¿No te acuerdas? ¿Cómo podría no sorprenderme en absoluto? No te preocupes, ni siquiera recuerdo lo que comí por la mañana, garra Tommy habitualmente. La mujer miró a Chen Yu en el sofá antes de decirle a Tom de nuevo. Escucha, tengo que hablar contigo solo, hay algo importante si fuera antes, me habría encantado, pero ahora tengo novia. Tommy estaba un poco indefenso, y luego también llegó la voz de Pepper. Tommy, ¿eres tú? ¿Algún invitado ha venido a 283? Escucho sonar el timbre. Tommy respondió en voz alta. Es Maya Ansen, una vieja amiga de un botánico, y no la conozco muy bien. Entonces Ansen, que miró esta expresión de resulte que me recuerdas, dijo. Es ella, es mi novia. Tommy caminó lentamente hacia un lado y le dijo a Ansen, que lo estaba siguiendo no me digas, que hay un niño de 12 años en el coche afuera que me pertenece de hecho, tiene 13 años, continuó Ansen, mirando a un Tommy asustado. Es broma, necesito tu ayuda. Vi las noticias y pensé que no tenías ninguna posibilidad de ganar, así que iba a unir fuerzas contigo. En este momento, Pepper también bajó y le dijo a Ansen. Lo siento, no sabía que venía un invitado y era el viejo amante de Tommy y luego se volvió hacia Tommy y dijo. Tenemos que iremos ahora. No vamos a ninguna parte, no puedo protegerte cuando salgamos, y el lado de Alan llegará pronto, y cuando llegue aquí, es más seguro. Tommy dijo en voz alta. ¿Es lo más seguro? No necesariamente, o, creo que el lugar más seguro es mi finca. Hay una red de defensas que ni siquiera puedes imaginar. De repente, una puerta espacial se abrió en forma cuadrada, y Tommy, Maya Ansen y Pepper observaron con asombro a Alan caminar desde el césped frente al portal con un extraño traje metálico y capucha y se sentó en el sofá junto a ellos. Alan tenía razón al decir que desde la última vez que Susan se había refugiado en el parque industrial, Alan había vuelto para transformar la mansión y colocar un gran ejército mecánico, que ahora era una fortaleza de acero indestructible. Alan, estás aquí, el lado de Pepper me está poniendo ansioso. Pero, ¿por fin te estás dando cuenta de la entrega de materia orgánica? Tommy se sintió aliviado al ver venir a Alan, e incluso Pepper a un lado no estaba tan nervioso, pero el Maya Ansen, que miró a Alan por sorpresa, y luego se quedó en silencio. Parece que de hecho estás un poco ansioso, ve normalmente deberías verlo de un vistazo. Todavía no puedo teletransportar cuerpos vivos, pero mi ropa puede aislar la cantidad de radiación que ha cambiado por la cantidad de radiación que ha cambiado. Alan asintió con la cabeza. Oh, sí, sí, debería haberlo pensado. Pero, ¿qué pasa con las pelotas? ¿Has venido a abudarme sin tu asistente universal? Tony se sorprendió cuando se enteró de que la pelota no estaba en el cuerpo de Alan, ¿qué tipo de avión está haciendo este chico? ¿No quieres un asistente tan poderoso? Cuando llegue el momento de estar realmente en peligro, ¿qué hacer ahora para preparar dos armas para este chico? ¿Por qué te estás entrando en pánico? Este vestido es un cambio de pelota. Después de que Alan mirara a Tony sin palabras, la extraña ropa de su cuerpo cambió, y se deshizo del cuerpo de Alan como una muda, revelando una cara sin palabras en un traje dentro. Luego la prenda comenzó a encogerse y fusionarse, y pronto se convirtió en un orbe de metal similar al mercurio flotando alrededor de Alan de nuevo. Esta escena hizo que Maya Anzen, que estaba al lado de Tony, pareciera incierta, sin saber lo que estaba pensando. Eh, me alivia ver la pelota. Tony se sintió aliviado. Pero entonces Maya Anzen de repente atrapó algo que se reproducía en la televisión a su lado, lo que hizo que sus alumnos se dilataron. Anzen señaló la transmisión en vivo en la televisión a su lado y dijo, lo siento, pero quiero preguntar si necesito preocuparme por esto. En las noticias en directo, cuatro helicópteros militares volaron hacia la casa de Tony. Y uno de ellos disparó un misil directamente. Alan. Tony gritó, luego extendió la mano y señaló a Pepper, y la armadura en el cuerpo de Tony se dividió en partes por partes, y luego se puso a Pepper una por una. No te preocupes. Vals. Alan dijo con calma, la bola se dividió inmediatamente en ocho, cuatro de los cuales rompieron el vidrio de la ventana que aparecieron afuera y se reunieron frente al misil. Y luego las cuatro conexiones de energía intermitente se separaron inmediatamente, y un portal apareció frente al misil. Al mismo tiempo, también se abrieron cuatro bolas de metal frente a Alan. Uh. Solo dos segundos después, el sentado Alan se apretó suavemente la mano frente a él, y Alan agarró un misil más grueso que su brazo en su mano, y Tony estaba tan enojado que rápidamente se retiró y gritó a la lema, no crees un impacto, o esta cosa explotará. Como traficante de armas, Tony ciertamente conoce el mecanismo de activación de esta cosa, y rápidamente recuerda a Cero. Todavía no puedo saberlo. Este misil todavía está bien construido, pero la tecnología del propulsor necesita ser cambiada, y parece ser una empresa muy dura. Alan miró a Tony con desdén, y luego lanzó el misil en su mano directamente al portal en la mirada horrorizada de Tony. Al mismo tiempo, los cuatro orbes metálicos exteriores también llegaron a un helicóptero de combate y volvieron a abrir una puerta espacial. Boom. Hubo una explosión en el exterior, y un helicóptero de combate explotó directamente en el aire, aparentemente la bomba que Alan había lanzado golpeó el helicóptero de combate. Y tres, Alan, no puedes hacerlo, no, proteges a Pepper y ellos se van, me voy. Tony no tuvo tiempo de prestar atención al uso cada vez más experto de la tecnología espacial por parte de Alan, pero preguntó directamente. No es necesario, nuestro apoyo ha llegado. En este momento, Alan sintió el mundo exterior con los Jwansen y con Solea Tony con una cara relajada. Tony, Pepper y Maya Hansen se volvieron inmediatamente para ver la transmisión en tiempo real de los medios en la televisión. Solo para ver que la puerta espacial no había desaparecido, desde el interior de la puerta espacial se apoderó repentinamente de tres self detonadores S, ocho que todos habían visto en las guerras de Nueva York y podían saltar muy lejos. Boom. Los tres self detonadores S, ocho saltaron de repente del portal, se lanzaron directamente a los tres helicópteros de combate y luego explotaron violentamente, matando a los tres helicópteros de combate en un instante. Por cierto, esto es una conexión espacial multipartidista. Tony miró la puerta espacial frente a Alan con los ojos bien abiertos, y al otro lado de la puerta pudo ver claramente lo que los tres helicópteros de combate estaban explotando y sentir el calor de 3,5. Pero Tony sabía muy bien que los tres self detonadores S, ocho que habían surgido de la puerta del espacio exterior no fueron arrojados de este lado en absoluto por Alan. Dicho esto, también hay una puerta espacial que se conecta a la puerta espacial exterior, una técnica que incluso Tony se siente mágica. Sí, de hecho, siempre y cuando tengas suficiente investigación y acumulación en la tecnología espacial, esta tecnología de conexión espacial multiparte es muy fácil de hacer. Alan sonrió ligeramente y dijo con mucha calma. Buen trabajo, Alan. Tony no pidió nada más, pero felizmente elogió a Alan, luego se volvió hacia el aturdido Pepper y dijo. Dije que no podía quedarme aquí, solo empaca y vete. Alan. Pimienta. Maya. Capítulo 147. El aire, las cámaras de esos medios también filmaron esta escena, y se emitió inmediatamente como si hubiera captado las grandes noticias. Este es el global daily, y como puedes ver, cuatro aviones militares estadounidenses volaron para bombardear la casa de Tony Stark. Obviamente, esto no puede ser una orden de los militares, por lo que tenemos razones para creer que hay traidores en la cima del gobierno que pueden movilizar cuatro helicópteros militares al mismo tiempo, lo cual es simplemente inconcebible. Pero afortunadamente, en la batalla de Nueva York, destruí por mi cuenta la nave nodriza alienígena, y el ser humano más destacado del mundo, el rey de la guerra Alan Amer, también estaba aquí, y resolvió fácilmente el ataque del enemigo. Antes hubo noticias de que los vengadores no se habían disuelto, y parece que esto no es un rumor. Pero por ahora, parece que el terrorista mandarin ha declarado la guerra a los vengadores, así que ¿cómo responderán los vengadores? Ya veremos. Fue Kelly, una periodista, la que transmitía en voz alta 09 en un helicóptero. Tony, conozco algo de inteligencia, ven, une fuerzas conmigo para atraparlos, este tipo de cosas en las que eres mejor, dejo que la reina roja se unan para ayudarte a ti y a Jarvis. Alan miró a Maya Ansen y arrastró a Tony directamente a su laboratorio de abajo, pero fue detenido por un Maya Ansen en pánico. ¿No te vas? Aquí no es seguro. ¿Seguridad? ¿El otro lado tiene algún otro medio que no sean armas y misiles convencionales? Bolas, patrulla afuera, vacía el campo, convoca a la fábrica de interceptores para que el interceptor lo intercepte tan pronto como se acerca un objeto desconocido, Pepper, llama al departamento de defensa para pedir autorización. Alan lo dijo a la ligera. Pepper y los demás conocían la fuerza de Alan en estos planes estratégicos, por lo que no se atrevieron a relajarse y se apresuraron a llamar al departamento de defensa. Tony preguntó con curiosidad. ¿Todavía estás construyendo interceptores? ¿Cuánto gastaste en la guerra de Nueva York? ¿No dijo Fury que lo pagaría? Casi 3 mil millones, Fury no mintió, me lo reembolsaron todo. Este año hice mucho, trae a esta mujer, es útil. Alan dijo y bajó al laboratorio de Tony, mientras que Tony vio a Maya Ansen mirarla y finalmente la sacó del laboratorio. Alan, ¿qué sabes realmente? Al llegar al laboratorio, Tony no podía esperar a preguntar. I'm, un team tan privado. Recoge talentos en el campo y haz realidad sus ideas a través de los esfuerzos de muchas personas. En general, es un poco como una empresa de inversión en tecnología, y todos se están investigando a sí mismos. Alan había oído hablar de esta empresa hace unos años, cuando estaba trabajando con la empresa Paraguas, y tenían una tecnología que requería un gran avance en el campo cuántico, pero Alan no estaba interesado. Esta empresa es como si fueras un científico y tuvieras una buena idea de investigación, luego vas a AIM, y luego te ayudarán a encontrar algunos de los mejores talentos, recursos y tecnología en esa área, y luego te ayudarán a hacerlo juntos. Por supuesto, después de la finalización, la mayoría de los beneficios van a AIM. Esta idea es realmente buena, pero si se quiere poner un puesto tan grande, entonces necesita muchos recursos financieros y técnicos, así que es por eso que Aldress y Kirian, el fundador de AIM hace 10 años, quería trabajar con Tony. Los vastos recursos técnicos y las grandes cantidades de dinero de Stark Industries pueden ayudar a Aldress y Kirian a superar los comienzos más difíciles. Sin embargo, Aldress y Kirian fue engañado por Tony, esperó a Tony en el techo durante una noche y finalmente se fue enojado. Esta Maya Ansen, originalmente biogenética, tuvo una aventura de una noche con Tony hace 10 años, y Tony escuchó la idea de Maya Ansen y dejó un algoritmo antes de irse al día siguiente, casi descubriendo lo que Maya había intentado tanto conseguir. Más tarde, Maya Ansen se unió a AIM, y Aldress y Kirian valoró los resultados del plan de Maya Ansen y el amado virus desesperado, y trajo mucho dinero y talento para ayudar a Maya Ansen a trabajar juntos. 14 años después, y ahora que el virus desesperado ha tenido éxito, inestable, pero listo para ser utilizado, Aldress y Kirian finalmente está empezando a mostrar sus colmillos. ¿Aldress y Kirian? Tengo la impresión de que si no me equivoco, él debe odiarme, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces ahora? Tony inmediatamente pensó que Happy le había dicho a Tony antes de lesionarse que Pepper tenía un viejo compañero de clase que había ido a Stark Industries para hablar de negocios, pero Pepper finalmente se negó. Tony también recordó rápidamente la noche de hace 14 años, y de repente sintió un poco de dolor de muelas y preguntó. Es simple, sal, mátalo. Alan sonrió. No, no, Tony, ¿sabes que es algo que puede beneficiar al mundo, sabes? Son casi como 447 en los últimos 14 años, y nunca he sido capaz de hacer que el virus desesperado sea perfecto. Pero hace 14 años, Tony, dejaste la fórmula en la nota que me diste, y casi lo averiguas. Maya Hansen miró a Tony con expectantía. ¿Así que viniste aquí para aprovecharte de mí? ¿Viniste aquí reclusión con tu jefe, verdad? ¿No quieres que me muera? ¿Quieres que te ayude con tu investigación? Tony entendió todo a la vez y preguntó enfadado. Tony, ayúdame, lo descubrirás, ¿verdad? Después de tantos años, estoy a punto de tener éxito, y el virus desesperado básicamente se ha estabilizado. Maya Hansen dijo. Cabello estable, ¿la gente muere en la calle? Mi amigo Api sigue acostado en el hospital. La sangre tiñó las paredes de rojo, Maya, ¿todavía te estás engañando a ti misma? Tony vio que Maya no sabía cómo arrepentirse y dijo enfadado. Entonces ayúdame a arreglarlo, ¿sabes a cuántas personas puede beneficiar esto? Maya miró a Tony con suerte y dijo. No puedo cambiarlo, esta cosa es como el suero de supersoldado, perfecto sol o al anciano que ha estado congelado durante 70 años. Tony no se había molestado en decir nada más. Capítulo 148. Beneficio. Ni siquiera sabes sobre los planes de Kirian, estos bombardeos, si los beneficios son falsos, si es cierto hacerse rico en la guerra, ¿verdad? Deberías saber esto sobre la creación de oferta y demanda, ¿verdad? Lo más gracioso es que el aim de Kirian tiene financiación militar, ¿verdad? Alan sonrió. ¿El ejército está trabajando con él? No es de extrañar que hayan podido llamar a los ametralleros para atacarme. Tony estaba atónito. Alan dijo entonces. Ha habido un tiempo en el que todos los Estados Unidos están cerrados y controlados por la invasión, esta vez los embostaremos primero, y cuando actúen, podremos encontrarlos en el camino, Tony, este tipo de cosas eres mejor que yo. Alan dijo. Cardo. Sí, ¿cómo no pensé en eso? Dios, la ira me hizo perder mi juicio, sí, dejemos una trampa primero, tan pronto como lleguen, puedo encontrarlos. Tony se quedó atónito, luego dijo con una mirada de arrepentimiento, y luego inmediatamente se puso en acción y comenzó a ocuparse en el laboratorio. Maya Ansen, no puedes ir, tienes un localizador, me gustaría ver si este tipo se atreve a venir. Alan miró a Maya Ansen y lo dijo directa y fríamente. Las palabras de Alan hicieron que Maya Ansen golpeara sus labios, y finalmente se sentó débilmente en una silla, y la revelación de Alan del plan de Kirian hizo que Maya Ansen supiera que había sido completamente engañada. Costa de Malibú. El doppelganger de pelota espía la situación circundante fuera del espacio aéreo, y Tony y Alan comienzan a poner trampas en la red cerrada con la ayuda de la pelota, el rojo y los tres programas super inteligentes de Harvies. Por la noche, las personas que habían comido una comida de pizarra estaban en casa viendo las noticias de máxima audiencia en la televisión, y de repente, todos los televisores comenzaron a parpadear, y la imagen se convirtió rápidamente en un patrón rodeado de 10 anillos, que fue la segunda vez que la gente veía este patrón. Aquí viene, por fin está aquí. Juntos, solo se tarda 10 segundos en encontrarlos, pero antes de eso, es mejor asustar a Kirian y dejar que se equivoque, y entonces será mucho más fácil de manejar. Tony ahora había recuperado su antigua sabiduría, y miró a Alan con un brillo en la cara. Espera un minuto, lo asustarás, después de todo, tu nombre como rey de la guerra es mucho más útil que el mío, quien te dejó destruir una flota alienígena. Está bien, pero entonces la acción depende de ti, y la gente viene por ti para dar a los demás una oportunidad justa de luchar. No dejes que la gente diga que solo estamos engañando más que menos. Alan asintió, luego un mensaje de la pelota en su mente vino de un lugar lejano, e inmediatamente levantó una ceja y le sonrió a Tony. ¿Ah? ¿No participas? Pero tiene sentido, este asunto sigue siendo mi propia manera de resolverlo. Pero parece que tienes algo que hacer. Tony miró a Alan con cierta curiosidad. Voy a Asgard, Tony, será mejor que vayas al Dr. Shabik después de esto, las nueve estrellas ya han comenzado, y el espacio se volverá caótico debido a la superposición. Alan no dijo nada más después de decir algo que hizo que Tony se viera en las nubes, pero vio en silencio la situación en la televisión con Tony. Al mismo tiempo. Estallaron disturbios en todo Estados Unidos, y en un avión de pasajeros, un gran grupo de funcionarios del gobierno rodeó al presidente y vio la televisión. El presidente, como la última vez, es una inserción no autorizada, todas las bases de señales son aqueadas, los satélites de la costa este son inútiles, y es obvio que el objetivo principal del otro lado es el este de nuestro país. ¿Qué comen los técnicos? ¿No dijeron después del último incidente que esto nunca volvería a suceder? El presidente dijo enfadado. Señor presidente, sugiero buscar la ayuda de los vengadores, y en este sentido, Alan Ameriton y Stark son más profesionales que todos nosotros en este sentido. Dijo un oficial militar. Farr, después de la batalla de Nueva York, nuestra credibilidad con el público se ha perdido mucho, y si seguimos buscando la ayuda de los vengadores en este momento, nos hará reír. Jota la gente del grupo de expertos presidencial lo negó de inmediato. No discutas, a ver. El presidente reprimió la pelea entre los dos lados, y luego comenzó a ver en silencio al hombre completo sentado en un asiento con una talla oriental en forma de dragón que apareció lentamente en la televisión. A los pies del mandarín había un hombre, un hombre gordo con un traje mirando a la cámara con horror. La voz de los manchúes era baja y poderosa, totalmente de acuerdo con la imagen de los estadounidenses que más temían a los fu manchúes en el lado oriental. Hablando de fu manchú, este es en realidad un personaje ficticio, el protagonista de una novela europea El misterio del doctor fu manchú. En este libro, describe a un científico que no hace nada malo, que se dice que tiene muchos títulos y tiene una vida lamentable. Su padre es británico y su madre es una persona. Su imagen es impresionante. Mejillas extralargas, cejas rígidas, mal aliento en sus ojos y el uso de la corona jifu más clásica que a menudo lleva a la gente de la dinastía King. De hecho, lo principal es lo que hizo fu manchú en la novela, es decir, a menudo persiguió a los europeos. Después de leer esta novela, muchos europeos tenían miedo y odiaban a los asiáticos, especialmente a la gente. E incluso consideraban a Fu manchú, Wang Mosao, como la persona más malvada. El autor de la novela, Lomor, ganó una gran cantidad de dinero, y también proporcionó a las futuras generaciones de creadores literarios una imagen de los malvados compatriotas. La forma en que este mandarín va habla es exactamente lo que es esta imagen. El hombre a mis pies es Thomas Richard. Una persona conocida e importante, el contador de Sanjero Hill, que publica cientos de miles de millones de dólares cada año. Estoy seguro de que es un buen tipo, pero lamentablemente lo voy a ejecutar de todos modos, en esta televisión en vivo, ja menos que el presidente me llame dentro de los 30. En lo que a la cifra, es en la identificación de llamadas telefónicas del presidente. Cuando el mandarín terminó de hablar, el teléfono móvil del presidente sonó inmediatamente, mostrando el número de un área desconocida. ¿Cómo se acometió en mi teléfono? Olvídalo, lo llamaré primero. El presidente miró su teléfono y dijo, capítulo 149. No, no podemos comprometernos con los terroristas. El hombre del think tank dijo inmediatamente, voy a hacer lo correcto. Al presidente no le importó, solo lo llamó, y los teléfonos móviles de los adultos en la televisión sonaron inmediatamente, lo que hizo que todos los estadounidenses respiraran un suspiro de alivio. Bang. Sin embargo, sin previo aviso, el repentino disparo sin palabras de mandarín resolvió a Thomas, haciendo que todos se vieran aturdidos de incredulidad, y la imagen de la persona asustada. En sus mentes estaba más en línea con el mandarín esta vez. Póngase en contacto con el coronel Roddy por mí y pídale que encuentre a este loco de inmediato, y su ubicación se rastreó. El presidente dijo enfadado. La cantidad, según la fuente de la señal, está en Pakistán. El coronel Roddy ha sido contactado y el Irón Patriot está listo. El técnico dijo, déjalo ir de inmediato. El presidente miró a los adultos en la televisión con un tono algo inestable. Queda una última lección, señor presidente. Ve a esconderte y despídete de tus hijos. Porque ya sea Irón Patriota, Irón Manokino Fuaro Capitán América. Ni siquiera todos los vengadores pueden salvarte. El mandarín fue amenazado con una confianza extrema en sí mismo. 980 lo siento, ¿puedo intervenir? De repente, la voz de Alán vino de la televisión en vivo, y todas las personas que vieron la transmisión en vivo escucharon esta voz tranquilizadora e inmediatamente aplaudieron con alegría, llegó su rey de la guerra más poderoso y sabio, y debe ser capaz de lidiar con el mandarín. ¿Quién eres? Mandarín fue originalmente un actor que fue expulsado por Kirián para interpretar a un terrorista, e inmediatamente se sorprendió por tal pregunta. Sin embargo, el mandarín comenzó a tocar libremente con emoción e inmediatamente se lo pidió con una voz profunda. Soy el rey de la guerra en tu boca, escucha, sé quién eres y sé quién está detrás de ti, Gina Kirián de Im se lava el cuello y espera, ¿no les gusta a los reformadores del virus desesperado explotarse? Tengo toda una legión autodetonante, y deberíamos reunirnos y luego explotarnos para comparar el poder. Allen dijo, optrás lo que quieres, el joven rey de la guerra, y todo lo que queda entre nosotros es, guerra. La actuación de mandarín fue perfecta, y después de decir eso, la llamada se cortó directamente. Bueno, se ha encontrado la dirección, y necesito prepararme para ello, pero Roddy parece haber ido al lugar equivocado, ¿cómo fue a Pakistán? ¿engañado? Gobierno, estos desechos. Tommy miró la situación y dijo sin palabras. Ahora que estás listo y ya no eres negro, entonces iré, te dejaré la pelota a ti, y Roddy ya ha dejado una allí, y debería poder ayudarlo a quitarse del camino. Es hora de que ustedes dos averigüen cómo conseguir este Kirián. Alan le dijo algo a Tommy y luego dejó que la pelota abriera el portal y se fuera. El lado de Roddy, por otro lado, también llegó a la ubicación objetivo después de veinte minutos, y después de aterrizar en el suelo, se estrelló a través de la pared como una bestia mecánica y se sumergió en ella. No te muevas. La armadura de Roddy extendió su arma contra un grupo de mujeres de costura de taller frente a él, haciendo que estas mujeres entraran en pánico y exclamaran de inmediato. Todas las mujeres eran árabes y cubrían su apariencia con turbantes y máscaras, dejando sólo sus ojos expuestos. Oh, grupo de apoyo. Creo que te estás equivocando de nuevo, ja menos que el mandarín quiera atacar al país de Estados Unidos con sudaleras. Hola, soy el Patriarón de Hierro, estás rescatado, debes haber sido obligado a trabajar aquí, ¿verdad? Vamos, vamos. Roddy inmediatamente guardó su arma, luego habló en voz baja mientras veía a las mujeres salir de su lado. Sin embargo, cuando Roddy no prestó atención, la última mujer agarró repentinamente el brazo mecánico de Roddy, y luego el brazo de la mujer, Ajbr, se volvió rojo, y el poderoso calor confundió inmediatamente el circuito de la armadura, forzando temporalmente el apagado. ¿Eh, Chavín? La debilidad que dijiste funcionó, y conseguí la armadura de acero. La mujer se quitó la bufanda y el pañuelo en la cabeza, sacó su teléfono y comenzó a llamar. ¿Quieres una armadura de acero? Entonces tienes que matarme. La voz firme de Roddy vino de la armadura. Solo quería hacer esto. La mujer dijo sin ninguna preocupación. Pero no puedes. Bola, ayúdame a reiniciar la armadura de acero, tengo que darle una lección a esta mujer vil. Roddy dijo que la capa de material que se había unido a la armadura de acero inmediatamente comenzó a cambiar, formando una bola de metal, parpadeando a Roddy, encontrando inmediatamente la ubicación dañada y luego deformándose de nuevo para envolver la posición del brazo de armadura de acero que acababa de ser dañado. Diddy. Con el movimiento de la pelota, la armadura de acero se reinició inmediatamente, y Roddy se puso de pie de inmediato, y un cañón de energía golpeó el cuerpo de la mujer. Mal, Chauvin ha tocado esta armadura tantas veces en el ejército que no encontró nada escondido dentro. La mujer se levantó en la distancia, regañó y sonrió, y finalmente de repente estalló en una luz roja, y se aventró contra un Roddy conmocionado la hierba, esta cosa, este monstruo. Roddy se sorprendió e inmediatamente le hizo un agujero de cañón en el brazo. Bang bang bang. El obus es directo de tres disparos golpeó el pasado. Boom. La violenta explosión hizo saltar el corazón de Roddy, porque según la pantalla, una poderosa energía apareció frente a él, que pronto alcanzó su punto máximo, aparentemente a punto de tener una gran explosión. Boom. Roddy salió volando antes de la explosión, pero todavía se vio afectado por el poder de la explosión, y fue golpeado por un alto impacto de calor y cayó en el desierto. Eh, es bueno correr rápido, pelota, gracias, eres un buen chico. Roddy dijo felizmente mientras miraba la pelota flotando a su lado. Gracias, señor, por el cumplido. El señor Stark le llamó y se ha conectado. Ball dijo. Oye, Roddy, ¿cómo estás por allí? Ya tengo información sobre el enemigo de mi parte. Llegó la voz de Tony. Oh, casi lo plantó, pero afortunadamente hay pelotas. Roddy dijo a toda prisa. Entonces vuelves rápidamente, lo planeamos, esta vez las cosas están relacionadas con tu colaborador militar AIM, dejas que el lado militar actúe, pero ten cuidado, de todos modos, vuelves primero. Capítulo 150. Lado de Alan, por otro lado, estaba increíblemente emocionado. A juzgar por las noticias del baile y las noticias del doctor Shabig, corriendo desnuda en la roca británica hoy, todo está novio. Comienza la trama de Thor 2, lo que significa que nace la partícula de éter que Alan más quiere, la joya de la realidad, y, por supuesto, Alan quiere quitárselo. Esta vez, la convergencia de cuerpos celestes de los reinos de las nueve estrellas recrea la gema de la realidad y despierta al elfo oscuro Malarkis, el dueño de la gema de la realidad. Esta gema de la realidad fue obtenida por sus elfos oscuros en la antigüedad, y luego forjaron la gema de la realidad en una partícula de éter de arma de flujo. Los elfos oscuros son una especie que se adaptó a la supervivencia de la oscuridad cuando la luz aún no había nacido en la antigüedad, y el universo estaba todo oscuro, y se puede decir que es una de las razas más antiguas. Más tarde, nacieron estrellas, el universo se llenó de luz, el espacio vital de los elfos oscuros se apretó y la energía de las estrellas provocó el nacimiento de un gran número de otras razas de vida, por lo que los elfos oscuros que obtieron las partículas de éter comenzaron a actuar. Se planeó usar el poder de la joya de la realidad para liberar completamente el sentido de poder de la gema de la realidad cuando los cuerpos celestes convergieran y los dominios de las nueve estrellas estuvieran conectados, de modo que los dominios de las nueve estrellas e incluso el universo cayeran en la oscuridad adecuada para su supervivencia. Como resultado, Asgard era muy pollo y utilizó directamente el puente del arco iris para teletransportar la joya de la realidad, frustrando la idea de los elfos oscuros. Los elfos oscuros sin la joya de la realidad claramente no eran los oponentes de Asgard, y bajo el liderazgo del padre de Odín, los elfos oscuros fueron casi destruidos, y la gema de la realidad también fue obtenida por el padre de Odín. Sin embargo, debido a que la gema de la realidad no puede ser destruida y absorbe la fuerza vital de la persona que la usa, es inútil que la sostengan, por lo que entierran la gema de la realidad en el suelo. Los elfos oscuros también cayeron en un sueño profundo después de su derrota, esperando la oportunidad de que la joya de la realidad reaparezca en el mundo humano, planeando volver. Toda la fuerza del elfo oscuro no es nada de que avergonzarse, solo dos cosas son más poderosas, una es la granada espacial, esta cosa, una vez que explote, la tecnología espacial que contiene chupará todas las cosas a su alrededor, muy poderosas, y no sé cómo lo hicieron los elfos oscuros. También está el guerrero maldito, un poderoso guerrero creado infundiendo todo su cuerpo la energía de una joya de la realidad que puede cambiar la realidad de la materia. Este guerrero maldito era infinitamente poderoso, cuatro veces más poderoso que el de Thor, y era duro, indoloro y no tenía miedo de ser penetrado por las armas. En la película que Alan vio en una vida anterior, este guerrero maldito cuelga a Thor y lo golpea, e incluso cuando Thor invoca al martillo de Thor, el guerrero maldito golpea directamente el martillo. No era broma que pudiera golpear el martillo de Thor, y si no fuera por el último truco de Loki para matar a los guerreros malditos con la granada espacial del elfo oscuro, se estimó que Thor lo habría querido. Por supuesto, Alan ciertamente no tendría miedo, qué maldición de pájaro frente a Alan no es suficiente para ver, nada puede impedir que Alan obtenga la gema de la realidad. Pero por ahora, Alan tiene que elegir si arrebatar la joya de la realidad después de esperar a que los elfos oscuros lleguen a la tierra, o tomar la gema de la realidad directamente de Hane Foster de Asgard. País de Irin, Londres. Se abrió un portal azul, el extraño disfraz se desvaneció gradualmente, y el guapo Alan con un traje adecuado salió a los ojos confundidos de un grupo de policías a su alrededor. Tú, tú, eres Alan Amer, el rey de la guerra, ¿qué estás haciendo aquí? Esta policía ha bloqueado este lugar. Un policía aturdido miró a Alan con pánico en los ojos, pero aún así sacó su arma y le preguntó a Alan. Se trata de tus pájaros. Alan miró al policía débilmente, y de repente se soltó un impulso, y el joven policía inmediatamente sintió que Alan era tan terrible como una bestia de la inundación, y asustó al joven policía para que tirara el arma aterrorizado. No muy lejos, Thor también estaba con una hermosa mujer, la mujer que Alan había visto, Hane Foster, la novia de Thor, que había estado en la ciudad cuando Thor había llegado por primera vez, y había hablado con Alan. La apertura de la puerta del espacio y la llegada de Alan solo han visto, Thor se regocija de la llegada de Alan y se prepara para venir y decir una palabra a Alan, pero no espera que algo esté mal por parte de Hane, lo que asusiona a Doctor. Doctor Hane Foster. Irrumpiste en territorio privado ilegalmente, parece que tienes que ir conmigo, ese es tu becario, ¿verdad? Un policía le preguntó a Hane. Ese es el becario de mi becario, y es solo una fábrica abandonada, y esos niños están jugando aquí, así que ni siquiera tienes que atrapar a los niños. Hane dijo con incredulidad. Cálmame, no es gran cosa, esos niños a los que hemos alejado, que es solo que algo pasó aquí y necesitamos saber algo. Cero, oh. El policía dijo apresuradamente, bromeando, Thor está aquí, y él y esta Hane se han estado besando apasionadamente, obviamente la relación entre los dos no es normal. El policía iba a tirar del hombro de Hane y dejar que Hane entrara en el coche. Sin siquiera preparar esposas, aparentemente para dar cara a Thor o Hane, el doctor. Sin embargo, tan pronto como el policía tocó el hombro de Hane, una fuerza roja estalló instantáneamente del cuerpo de Hane y se extendió, golpeando directamente al policía y a la policía circundante, y varios coches de policía estacionados junto a él también rompieron sus ventanas en un instante, sonando una alarma. Hane, estás bien, Hane. Thor vio a Hane caer al suelo y se apresuró a ayudar a Hane a levantarse, solo para encontrar a Hane pálida y débil. Por favor, ustedes dos bajen el martillo y pongan las manos detrás de sus cabezas. En este momento, el joven policía aturdido acaba de volver, con una cara cautelosa, un sudor frío en la frente, sosteniendo un bastón y diciéndole a Thor y Hane, viendo las esquinas de los ojos de Alan temblando, ¿qué niño oso es este? Esta señora está enferma y la voy a llevar a tratamiento. Ella es peligrosa. Después de que el aturdido policía terminara de hablar, comenzó a pedir apoyo de la policía en el intercomunicador. Yo también. Thor terminó ignorando al aturdido policía y abrazó a Hane para dejar que Eindal abriera el Rainbow Bridge 0.